Y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Masajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de Whatsapp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche Paranormal. Hola Héctor, ¿cómo te va? Mi nombre es Santiago, soy Ramón Mejía. Los escucho siempre que vuelvo del laburo. Me entretiene tanto el programa y me interesé tanto por el tema paranormal que decidí meterme en la casa abandonada que está al lado de la casa de mi viejo. Él se fue a Uruguay y mi viejo siempre me dijo que no me metas a casa, que no haga nada por más que esté abandonada. Era la antigua casa de los vecinos de mis abuelos. Y yo una vuelta cuando se fue de vacaciones, esto fue hace medianamente poco, me metí por puro interés personal. Y veo que la ventana estaba abierta, pude entrar. Y ya de entrada empecé a escuchar ruidos rarísimos. Me empecé a asustar un poco, prendí la térmica, explotó un foco, apenas lo prendí. Y empezó a sonar como el ventilador, pero no podía apagar ese ventilador. La cuestión es que empecé a revisar toda la casa, solo, a la noche. Estaba completamente... Había un calor exorbitante de años que estuvo cerrada esa casa. Y un olor asqueroso, mucho olor a sufre, a pólvora. Y revisando encuentro en un módulo una urna. Apenas veo esa urna salgo rajando, apago la térmica, me voy, vuelvo a mi casa. Y empecé a sentirme sucio, con malas energías, como pesado, me pegué un baño de ducha fría. Y cuando me voy a acostar tuve muchísimas pesadillas, cuestiones con la casa. Y cuando me despierto, me doy cuenta que la urna está del lado de la pared que da la cama de mi padre. Yo dormía ahí cuando él se fue. Y nada, la urna está al lado, está del otro lado, digamos. Nada, tuve muchísimas pesadillas con un señor muy grande. Y supongo que era Domingo, el dueño de la casa. Buenas noches, Héctor Rossi. Está bueno el programa, habla Jorge de la Paternal. Y le cuento una historia que sucedió en el año, por allá por el 98 o el 2000. Se cerró el sanatorio del Valle, que está en la avenida Córdoba, pegadita a la iglesia de la Virgen del Valle de Catamarca. Cuando se cerró el sanatorio por completo, que lo quebraron, había una empresa de seguridad, que es muy conocida, no voy a decir el nombre, pero el personal de seguridad no quería estar ahí adentro del sanatorio, porque pasaban cosas a tal punto que en la garita que estaba adentro del sanatorio, donde estaba la escalera, donde bajaba una escalera, por ahora el sanatorio ya no esté más, se tiró abajo, comentaba a este muchacho que le tiraban piedras, yo vi un mascote a eso de las 3, de las 4, de las 5 de la mañana. Salía él de la garita y no había absolutamente nada. Lo mismo que escuchaba al taconear de una mujer, como que bajaba de las escaleras cuando salía de la garita y no había absolutamente nadie. Después se escuchaban gritos y nadie, llegó un momento que los muchachos de esa empresa se negaron por completo a trabajar haciendo guardia en ese sanatorio del valle que ya se había cerrado. Bueno, el programa está muy bueno, la radio está muy buena y bueno, sigan así Héctor Rossi. Hola Héctor, buenas noches, soy Sergio, camionero de Córdoba. Bueno, te cuento, no soy muy bueno para relatar, pero en este momento estoy pasando frente a la cancha de Boca, voy volviendo hacia Córdoba y vengo escuchando el programa. No soy, estoy sincero, no escucho siempre el programa, pero me atrapo ahora. Entonces, ¿cuál es mi historia? Que hace aproximadamente dos años, tengo un primo que es más chico que yo, yo tengo 47, mi primo va a tener 23 años y venía en su caballo, en una parte, en Cruz del Eje, que viene a ser en la localidad que se llama Las Playas, donde vivía mi tía, porque falleció el COVID mi tía, cinco hijos varones, venía acá arriba de su caballo y bueno, le apareció el tan famoso enano ese que dicen, y no te estoy hablando de tiempo lejano, aproximadamente hace dos años, donde lo bajó del caballo y lo entromete dentro de los olivos. Monte Olivo, así, ¿viste? Y los revolcaba para un lado, para el otro, y los salvo, otro hermano de los salvo, y llegaron a la casa que estaba como aproximadamente 10 minutos, ponele, mi tía les entró a tirar, mi tía era muy creyente, católica, y les entró a tirar agua bendita, ¿viste? Y joven mi tía también, falleció a 52 años más o menos. Y bueno, ¿qué es lo que pasó? Lo llevó el tan llamado enano que le dicen allá, ¿viste? O casualidad en esa parte, Héctor, en esa parte, fallece mucha gente, vos sabes. Hace como cuatro años atrás, venía un muchacho enfermero de la zona, tuvo un accidente con la mujer, pero no falleció. Al año siguiente, de la nada, se les reventó la rueda trasera de la moto, y en el mismo lugar, chocó con la alcantarilla, porque es parte del campo eso, y falleció. Y así tantas cosas más que han sucedido ahí. No hacen casa, no hacen nada por ahí, ¿viste? Pero es una cosa como malta. Bueno, Héctor, soy Sergio, Sergio de Córdoba, ahora vivo en Pilar, y quería contarte una de esas historias. Mi mujer es de una localidad, un pueblito de entre La Rioja y Córdoba. Ella sí tiene muchas historias para contar, ¿viste? Por ejemplo, de esa que el abuelo la supo traer a la... El bisabuelo la supo traer a la bruja arriba de la janca de su caballo, ese pájaro grande que llaman ella. Un abrazo, Héctor. Buenas noches, gracias. Hola, yo soy Felipe. Yo tengo cuatro años, y te quiero contar la historia que pasó para normal con mis amigos. Un día, yo fui a la casa de mis amigos, y pusimos peluches, y luego en sus piezas, y después tapamos las luces y ahí cerramos las puertas y salimos para afuera y esperamos dos minutos, o tres, o cuatro, no sé, y después entramos, abrimos la puerta, entramos, le dimos las luces, y encontramos los peluches movidos. Ay, Dios mío, este chiquito lo que estaba contando. Ocho y cuarto de la noche en la República Argentina. 4-5-3-5-4-2-0-4. El directo de POP. 0-11-4-535-4204. Tus historias en el aire. Vivo dos puntos. El título de la historia al 11. 27-84-1073. Audio de WhatsApp. Tomate dos minutos. Graba tu historia y envéala al 11-27-84-1073. Martín, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Héctor? Bien, loco. Bienvenido. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Bueno, bueno, esto pasó en la localidad de Orán, allá en un pueblo en Salta. Sí. Yo vivo acá en Polvorines, en Buenos Aires. Y, bueno, tenía mi familia, mi vieja, mis hermanas allá en Orán. O sea, que siempre que terminaba las clases, yo acá me iba para allá. Bueno, resulta que mi hermana vivía en un pueblo, ahí en el Tabacal, en el Ingenio Tabacal, que se llama, que es el de donde fabrican el azúcar y el chango, eso para que te des una idea. Bueno, y toda la historia pasa así, que siempre mi hermana me decía que cuando yo esté en algún lado, que nunca salga a las 12 de la noche. Y yo me iba a la plaza del pueblo, imagínate que daba como a 20 cuadras, y todas las luces de lo que es el pueblito son tenues, ¿no? Bueno, un día estaba con los changos, digamos, como le dicen allá, estábamos en la plaza, y medio como que se estaba por largar a llover, así que me vuelvo, y serían las 12 de la noche. Iba caminando por las calles, poca luz, en una cuadra luz, en la otra no, y así. De repente, siento la sensación, como cuando vos sentís, tenés un presentimiento o algo, miro para atrás y veo un perro negro. Bueno, no le di bolilla, empecé a caminar. Cada vez que me daba vuelta, el perro estaba más cerca, pero como que el perro, yo lo veía estático, no lo veía que caminaba. Bueno, ya faltando como 7 cuadras para llegar a la casa de mi hermana, la última vez que me doy vuelta, miro así, era, no sé, parecía un pony, ella no era un perro, parecía un pony directamente del tamaño, digamos, del perro, y tenía los ojos rojos. Pero, bueno, yo como, qué sé yo, como criado acá en Buenos Aires, y sos a esas cosas, sos ajeno a creer, viste, sos reacio, digamos. Bueno, entonces, empiezo a caminar, y cada vez lo tenía allá, se me llenó el culo de preguntas, hablando mal y pronto, porque lo tenía, cada vez que me daba vuelta, ya lo tenía, no sé, la última vez que giré, ya lo tenía 50 metros. Y empecé a correr, empecé a correr, y empezaron los perros a ladrar de todo el pueblito, parece que ladraron los perros a full. Y, bueno, mi hermana tenía una tapia chiquita, que tendría un metro, 70 centímetros, con las rejitas, así que llegué, salté, no sé cómo, me metí adentro, y, claro, ya eran como las 12 y pico, mi hermana, todo eso ya estaba dormiendo, se levantó, se asustaba, ¿qué pasó? ¿qué pasó? No, le digo, me venía siguiendo un perro, le digo, sí, mirá, te dije que no te vengas a esa hora, mirá. Y dice, ese es lo visón que ando, y más porque escuchó a los perros como ladraron, dice, ese es cuando ladran así los perros, porque ando en lo visón suelto. Así que, bueno, son cosas de críos o reventar. Así como esa, tengo otra historia que otro día te voy a mandar, para no aburrerte ahora con esto, ¿no? Bueno, pero podés decir que vos por lo menos fuiste testigo de esta criatura, de este lo visón. Sí, sí, la verdad que yo no, o sea, como te digo, yo nunca creí en esas cosas, siempre decían, viste, vos escuchabas los relatos, escuchás la gente de campo. Igual que una noche, está bien, estaba en la galería, mi hermano tenía un fondo como de 40 metros, y todo, pared. Y en el fondo había, estaban los envases, viste, de cerveza, de gaseosa, todo eso, siempre lo guardaban en el fondo. Y una noche le digo a mi hermana, che, le digo, te van a tomar una cerveza, ya eran como las 10 y pico, ¿no? de la noche. Le dice, bueno, andá a decirle a la fulana, al frente, que estaba el kiosco, decirle que te presten el envase, que mañana se lo devuelven. No, voy a buscar un envase. No, vayá, me dice, y yo, cabezadura, voy. Tenía una galería, que tenía un, ponerle dos metros de largo, y al fondo, ya, una vez que bajaba la galería, ya, totalmente oscura. Y como ya, más o menos, había pispeado donde estaba el envase, fui y manoté a dos envases. Cuando estoy volviendo y pongo un pie en la galería para subir donde estaba la luz, vos te dabas vuelta para atrás, no veías nada. Siento que me ponen una mano fría en el hombro. ¿Viste? Como cuando vos en el, estás así, alguien en invierno viene y te pone la mano en el cuello que sentís ese tirón. Bueno, tal cual. Esa fue otra, otra sensación, viste, que también creer o reventar. Y mi hermana me decía, no vayas, no vayas, y por algo era, viste. Así que... Gracias por contarlo. Te mandamos un abrazo, Martín. Dale, otro, por favor. Cuidate. 8 y 20 de la noche, en vivo, 45354204. Hola, Vale, ¿cómo te va? Hola. ¿Cómo te va, Vale, ¿todo bien? Bien. ¿Qué edad tenés vos? Soy, en realidad, soy la hija de Valeria, tengo 12 años. Ah, vos tenés 12. ¿Y cómo te llamás vos? Camila. Camila. ¿Y la historia te pasó a vos? Sí, a mí y con mis primos. A ver, ¿qué te pasó? Estábamos en la casa de mi abuela y el lugar es como un camino así largo que no hay nada. El camino está enfrente de un arroyo. Nosotros estábamos sentados ahí, eran como las 5 de la mañana, algo de eso. Y en una vimos para la derecha y había como, y apareció un viejito de la nada, ¿no? Con la ropa tenía como media vieja, gastada y así. Y nosotros, bueno, no le dimos importancia. Pasa por enfrente nuestro, pasa un auto, el señor se sube a la vereda y el auto sigue de largo. Y después, cuando vemos para la izquierda para ver si seguía ahí, ya no estaba. Había aparecido el ANA y desapareció después. ¿Cómo era si lo tuvieras que describir ese hombre que viste? Era un señor grande ya, como de unos 70 años con él. Tenía la, tenía el pelo todo blanco, totalmente blanco. La, la remera era gastada y tenía como rasguñones y los pantalones también. Dios mío, gracias por compartir la historia. Chao, Camila, un beso. 4 5 3 5 4 2 0 4, el directo de la radio, la palabra vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia, envíala al 11 27 84 1 0 7 3. Cintia, ¿cómo te va? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Cintia, ¿de dónde sos? Yo soy del Tigre, de la isla. Ajá, ¿y qué nos vas a contar? ¿Cómo titularías tu historia? Una noche en el espejo. Oye, ¿me estás bien vos o te pasa algo? No, no, vengo caminando. estás un poco agitada. Bueno, banqueame un minuto, hacemos una tanda y hablamos con vos, Cintia. Vale. No se vayan ustedes tampoco, por favor. Hasta la medianoche. Escuchás a Héctor Rossi en la noche paranormal. 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 No te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia. Esto es la noche paranormal. Hasta la medianoche en La Pop. ciento uno cinco. Ocho y veinticinco de la noche. Bueno, está explotando el WhatsApp paranormal. veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres. Ahí mandás tu audio. Once, veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres. También tu historia escrita y la leemos al aire. Once, veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres. Se van reportando desde dónde nos están escuchando en vivo. once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres. También pueden hacerlo en mi cuenta de Instagram en arroba Héctor Locutor OK arroba Héctor Locutor OK. Hola Héctor, buenas noches. Soy Ulises Fernández. Estoy escuchando la radio desde San Miguel de Tucumán. Saludos. Hola Héctor. Me llamo Carlos. Los escucho todas las noches al salir del laburo por la radio del celu mientras voy en el bondi para mi casa. Sigan así que son geniales. Héctor, noche pop. Buenas noches. Desde la guardia Palomar. Soy Yona. Héctor, buenas noches. Te estoy escuchando en el trabajo. Unidad cuarenta y dos de Florencio Varela. Hay más saludos con Romina Carballo. Hola Mona. Hola Mona, buenas noches. Hola Héctor, buenas noches. Buenas noches, equipo paranormal. Soy Johnny. Excelente programa que es adictivo. Lo escucho en vivo yendo al trabajo y por YouTube cuando vuelvo. Hola Héctor, soy Roque esperando más relatos de terror. Abrazo. Hola Héctor, soy Marcelo de Moreno. Me llegó un mail de Ibope realizando las consultas que mencionas el programa, obviamente. ¿La sigo contestando o no le doy bola? Gracias por todo. Sí, contéstenla. Hola chicos, normalmente los escucho de viaje de vuelta en el colectivo, auriculares y ustedes. Esta vez no, porque la radio está full con ustedes. 88 interno, 83. Brian, besos. Besos para todos. Cintia, nos estabas esperando, ¿estás ahí? Estoy acá. Bueno, ahora sí, somos todo oídos para tu historia. Bueno, esto me pasó cuando tenía unos 15 años. yo estaba sola en la habitación de mi mamá. Adelante había un espejo grande, yo estaba acostada y yo soy hija única. Mi mamá estaba cocinando y yo vi en el espejo unos pies de un nene de unos cinco años más o menos al lado mío. Lo vi y dejo de ver el espejo para fijarme si había alguien al lado mío y no había nadie. Y después seguí mirando al espejo y ahí estaba todavía. Yo no sabía qué es ni qué era. y me levanté me puse enfrente del espejo y tampoco seguía viendo esa imagen de los pies del chico de la persona y la llamé a mi mamá y le dije mamá, mamá vení porque yo veo a una persona en el espejo y al lado mío no hay nadie estoy sola y mi mamá viene y mira al espejo y me dice hija pero en el espejo no hay nada y vos estás sola y yo me asusté mucho y después mi mamá se fue me acosté de vuelta y yo seguía viendo en el espejo a una a una persona al lado mío como si estuviera moviendo los pies el nene era un nene de vos veías en el espejo el reflejo de un chico de un nene claro al lado mío estaba ¿cómo dejó de aparecer? si dejó de aparecer digo ¿cómo siguió la historia? después de que mi madre se fue que no me creyó me levanté de vuelta a fijarme si estaba y no estaba más es como que había desaparecido pero yo yo lo vi no fue muy impresionante para mí sí también se escucha en tu tono de voz que todavía te sigue afectando chete agradecemos la historia cintia te mandamos un beso no gracias gracias chau ocho y media día de la noche un rato hablábamos de historias paranormales también y eventos que no tienen explicación y obviamente todo el mundo quiere opinar en el whatsapp once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres hola héctor 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 recién escuché la historia del muchacho de salta sí se me puso toda la piel de gallina de punta a punta si hay alguno de los muchachos colegas camioneros y han escuchado y han escuchado la historia del ingenio tabacal de la presencia que se aparece en la playa de camiones según camioneros la sabe que la cuente que me la han contado pero no recuerdo bien la historia pero es impresionante como se me puso la piel de gallina con eso lo visión porque es verdad no sé si a ver cada uno vive una historia diferente no sé hasta dónde puede ser totalmente real y dónde aparece el folclore la leyenda el cuento la literatura lo que de lo que sí estoy seguro es que hay un montón de historias en el campo de eventos que no ocurren en la ciudad y que sobre todo en la zona de los ingenios azucareros hay miles de historias repetidas y parecidas donde se entrega la vida de un obrero de un peón a cambio de un pacto para que el dueño del lugar tenga fortuna y lo digo al aire porque acá escuché muchas historias parecidas de gente que me dice Héctor esto no me lo contó nadie esto lo viví yo ¿qué dice la mona? Héctor a propósito de la historia que contó Martín de este perro negro de este folclore argentino es un espíritu maligno que en el noroeste argentino se lo conoce además de como el obisón como mencionaba Martín como el perro familiar o el familiar también conocido como Zulpay este espíritu que si te aparece siempre es maligno porque está considerado como devorador de hombres y la leyenda sobre toda es difundida como bien decía Héctor y también Martín por los ingenios azucareros del noroeste argentino centralizado en Tucumán y Salta sobre todo también en la parte de los chañares y demás y el noroeste de Catamarca pero hay casos también difundidos en Jujuy Santiago del Estero y los más aislados que por ahí no son tan conocidos en Entre Ríos y San Juan con respecto a este tema hay muchos bien como decía Héctor muchas leyendas al respecto de este perro gigante que es más que un perro porque es difícil que un perro sea de tamaño porte es una criatura demoníaco que da poder y dinero a su poseedor a cambio de una vida humana la existencia es tomada como real por la mayoría de los pobladores en las plantaciones de azúcar de esa región tal es así que hay peones que han denunciado desapariciones también de trabajadores también la empresa Ledesma que al día de hoy continúa con toda la parte de la producción de azúcar y demás tal y como lo mencionaba Martín es decir que se centraliza en el noreste pero cada vez hay muchos más casos Héctor por ejemplo en San Juan que no era tan habitual y en Jujuy estamos en vivo y Darío dice en el directo hola Darío ¿cómo te va? Buenas ¿cómo estás Héctor? Bien loco bienvenido te escuchamos Bueno mi historia yo la titulé le pongo un título La cara blanca La cara blanca a ver te escuchamos Bueno primero fue hace como un mes la primera vez que me pasó yo trabajo de noche de Remis en la zona de Grecedey y andaba por Ingeniero Alan que pertenece a Varela cuando paso por un puente para agarrar autopista cruzo por debajo de un puente y que estaba todo oscuro y miro para ver si no venía de auto porque hay una bajada de autopista para entrar al barrio digamos y miro así y de reflejo veo a una chica toda de blanco sentada atrás del auto y yo iba solo la veo ahí y como que me hice un boludo miré para adelante y después volví a mirar por el espejo y no había nada esa fue la primera que me pasó después la segunda vez andaba por Bosque que es la zona de Varela también también me iba así por la calle un lugar oscuro muy oscuro y yo me sentía como asustado como que había algo en el auto y iba solo porque iba a buscar pasajeros se me va por mirar para atrás y me encuentro con una cara blanca mirándome así de frente que lo cuenta ahora y me agarra escalofrío totalmente no no sé qué era era una cara de hombre de mujer pudiste divisar alguna facción algo más no yo como que vi esa cara blanca de mirarla y dije no no puede ser miré para adelante volví a mirar para atrás y como que se fue pero estaba ahí gracias por contarlo Darío gracias por ser parte del programa un abrazo gracias loco en otro momento seguimos charlando hola Héctor mi nombre es Daniel esto me pasó hace unos años resulta que vivía en casa de unos muy buenos amigos ellos pasaban por un mal momento yo una vez les dije chicos por qué no salen a pasear vayan a bailar o algo yo me quedo con los nenes ellos accedieron me quedé con los peques Agus de 4 y Abril era una bebé de un año yo dormía en la pieza de Agustín él ya dormía eran la 1 de la mañana yo miraba una peli empecé a escuchar el llanto de un bebé me levanté rápido fui a ver a mi sobrina ella dormía tranquila me acuesto otra vez 5 minutos y otra vez el llanto me levanto voy a prender la luz de la habitación y dormía tranquila miro por la ventana a ver si había alguien en la parada del colectivo afuera y nada me acuesto otra vez vuelvo a escuchar ese llanto pero más fuerte ya asustado voy a la pieza tomé a mi sobrina que dormía y la llevé conmigo cerré la puerta me acosté escuchó otra vez el llanto de bebé y esta vez fue peor porque escuché el inconfundible ruido de pasos de un nene no dormía en toda la noche y cuando mis amigos volvieron les conté y les dije mi amigo me contó que hacía unos años a la hermana que vivía abajo se le murió un hijito en la cama la historia es real y yo la viví hola Héctor mona equipo yo tengo una banda de anécdotas me llamo Roberto soy de el sur de Rafael Calzada y quería contarles que más de una vez me levanté a la madrugada y encontraba sentado en el comedor de mi casa a mi abuelo él estaba ahí sentado con las tazas de mate cocido y la tortilla que él solo sabía hacer más de una vez viví esto y la verdad que es algo muy bello no me da miedo también quería compartirles que él me acompañó en la primera vez que fui a correr carreras estaba a mi lado en el asiento del acompañante me encanta el programa los felicito sigan así bueno tengo el teléfono en la mano y les cuento rápido las redes tengo twitter que acá en el programa ahora no lo estamos dando mucha bola pero si empiezan a escribir le damos bola arroba héctor locutor me siguen en twitter arroba héctor locutor si quieres si quieres empiezas a seguirme ahora todo lo que quieras escribir con el hashtag numeral de 20 a 24 pop radio numeral de 20 a 24 pop radio mi instagram arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok pueden empezar a seguirme me mandas un mensaje privado desde donde nos estás escuchando reportate en vivo en instagram arroba héctor locutor ok puedes escribir tu historia la mandas por inbox y yo la leo al aire héctor locutor ok puedes mandarme tu teléfono por privado en instagram y yo te llamo al aire y contas tu historia en la radio acá en la pop escribime arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok también tengo tiktok es héctor locutor héctor locutor y lo de siempre este programa y todos los programas de la noche de paranormal yo los subo a mi canal de youtube a héctor locutor ahí re fácil también suscríbete gratis a mi canal de youtube héctor locutor y haces maratón de la noche paranormal volvés a escuchar las historias centrales héctor locutor mi canal de youtube 9 menos 20 de la noche un minuto y estamos hasta la medianoche escuchás a héctor russi en la pop 101 5 8 con 43 en la noche de argentina en vivo martes 4 de octubre se reportan desde donde nos escuchan también con un audio al 11 27 84 10 73 hola héctor soy pablo de mariano acosta te cuento mi historia cuando mi hijo era chico y se lo retaba o reprendía por algo que había hecho se encerraba en un mueble que nos habían regalado pertenecía a una señora a la que le murió una hija se lo dio a mi mamá y mi vieja me lo dio a mí la cosa es que él se metía adentro y una tarde lo retamos y al rato lo escuchamos que se reía adentro del mueble y hablaba voy lo busco para ver qué hacía le pregunto con quién hablaba y me dijo con una señora llamada Mari así se llamaba la dueña del mueble pero él nunca la conoció muy buenas noches quería compartir esta historia un día me había peleado con mi señora me enojé tanto fui y me acosté en la pieza de mi suegra ahí había una muñeca vieja de la sobrina de mi señora esa muñequita la usábamos para asustar a los primos de mi señora porque estaba vieja y toda despeinada me fui a dormir cuando me despierta mi señora veo que la muñeca estaba sentada al lado mío la muñeca me habla la escuché perfecto y me dice llévame contigo la miro de nuevo y pienso no puede ser y era esa muñeca con la que asustábamos a los chicos tenía como un aparatito pero estaba roto lo abro y estaba todo oxidado porque la muñeca en algún momento había estado afuera tirada en el patio bajo la lluvia pero yo la escuché perfecto ella me dijo llévame contigo ¿qué hicimos? finalmente la tiramos y por supuesto nunca más ninguna muñeca Gustavo ¿cómo te va? buenas noches hola Héctor buenas noches ¿cómo andás? bien por suerte queremos escucharte a ver bueno mirá esto yo hace mucho tiempo te escucho y es la primera vez que me animé a hablarte pero no por vergüenza ¿viste? pero bueno hace 20 años más o menos yo vivía en unos departamentos en Brasategui enfrente estaba un cementerio y bueno después del tiempo uno se entera de cosas que pasaban años en el cementerio ahí en el mismo bar en los departamentos pero era ya como costumbre viste que vos te juntabas con gente conocida y te decía que veían cosas a mí nunca me había pasado nada y yo era escéptico a todas esas cosas ¿viste? pero el tema es que hasta que me pasó bueno falleció mi vieja bueno pasamos el luto todo lo más bien y en un año falleció mi mamá mi papá cuando fallece mi papá a la semana más o menos voy a la casa de mi hermana que vivía en el apartamento de abajo y abro la puerta adentro y cuando entro la veo llorando en el pasillo en la cocina y ella tenía un pasillo largo como de 5 habitaciones un baño y un lavadero y lloraba pero a los gritos que no sos mi viejo no sos mi viejo gritaba y bueno yo como recién abrí la puerta no entendía nada entro y miro para el pasillo y ella seguía gritando no sos mi viejo andate le decía yo miro para el pasillo y veo una persona una persona mi viejo medía un metro ochenta era grandote alto y era la misma cara de mi viejo nada más que más arrugado pero tenía un metro cincuenta loco era era más chiquito como jorobado estaba bueno y ahí como que me quedé yo viste sorprendido porque nunca había visto una cosa parecida a esa viste me asusté sinceramente me asusté pero bueno la corro a mi hermana y me meto por el pasillo porque esa persona supuestamente se mete a una de las piezas entonces voy voy detrás de esa entidad que se mete en la pieza y abro la puerta y no había nada estaba así raro cuando me doy vuelta siento pero como dos manos así pero me empujaron y yo soy grandote me empujaron y me metieron de cabeza dentro del lavadero que me disloqué el hombro mal pero fue algo terrible ese empujón que me pegó cuando me doy vuelta mi hermana me saca de ahí del lavadero salimos los dos corriendo pero yo nunca había presenciado algo así ¿entendés? y bueno en ese barrio pasan muchas cosas de escuchar cosas de ver cosas la gente pero era por temporadas no era todo siempre ¿entendés? había rachas espirituales o paranormales sí, sí, sí era muy, muy, muy que era sí qué locura Gustavo gracias loco por estar con nosotros no, nada agradezco un abrazo chau querido me están llegando un montón de mensajes a Instagram con historias escritas en arroba Héctor Locutor ok Héctor esto me pasó el 26 de septiembre de 2015 fue la noche de mi casamiento en la iglesia de My Link kilómetro 30 estábamos todos esperando que entrara la novia o sea mi esposa cuando la veo que estaba entrando acompañada de mi suegro de repente se corta la luz más o menos como 5 minutos cuando vuelve la luz al lado mío se me aparece un perro blanco en ese momento se me erizó la piel y yo sentí algo raro lo miro al perro me mira y se va al estar mi señora al lado mío entra el cura nos hace leer una oración a cada uno empezó primero mi señora y cuando me tocó a mí empecé a leer la oración a mi señor y de repente sentí que alguien me tocaba el hombro izquierdo giró la cabeza para ver quién era y no había nadie y empecé a sentir paz mucha paz y mientras leía la oración me puse a llorar y ahí me di cuenta de que esa presencia que sentía era mi papá que había muerto pero sentía tanta paz y tranquilidad que no se imaginan esta es una de las tantas que me pasaron y esta historia es real hola Héctor muy buenas noches siempre los escucho mientras estudio mientras voy estudiando de fondo la noche paranormal esto que te voy a contar me pasó hace unos tres años atrás había llegado de trabajar hacía calor estaba mi familia y bueno en mi casa rodeados ahí todos en el patio cuando entro voy por el pasillo de la casa la puerta del fondo estaba abierta y veo cruzar en el patio la figura de un hombre vestido de blanco cerré la puerta pensé que alguien se había metido verificamos si no había nadie y era imposible que esté alguien porque estaba todo el terreno cerrado no le di importancia al correr las noches veía el reflejo de este hombre desde la ventana de mi cuarto cuando intentaba dormir aún incrédula pensé que eran sombras de las plantas las corrí del lugar y a la noche siguiente aún estaba ese reflejo decidí empezar a dormir con la luz prendida de esa manera pude descansar tranquila hasta que un día decidí empezar a apagar la luz una noche sentí que alguien se sentaba en la cama sentía el peso en la cama me desperté y vi esta sombra tan real sentada en mi cama como con un sombrero esos que usan los tangueros no le veía los ojos pero sí le veía la sonrisa nunca en mi vida sentí tanto miedo cerré los ojos fuerte grité vino mi mamá y prendió la luz pero ya no estaba nunca más dormí con la luz apagada dejo siempre algo encendido para evitar verlo sé que sigue estando en mi casa porque mis amigos lo vieron soy Sofía Nancy estás en vivo buenas noches hola ¿cómo te va? buenas noches bienvenida Nancy te escuchamos gracias igualmente saludos a Mona gracias mi amor buenas noches buenas noches yo te quería hablar de las monjas que ayer hablaste del paredón de Varela en Varela sí yo conozco el lugar yo soy de acá de González Catán ajá durante cuatro años hice yoga en Barracas e iba con el grupo de Barracas íbamos ahí a pasar el día y no es como dijo un chico que escuché que decía nadie sabe del cementerio nadie sabe bueno yo hablé obviamente fui conociendo algunas hermanas y hablé con con alguna de ellas y el cementerio existe y si se mueren allí las hermanas que se dedican algunas por enfermedad por diferentes motivos los seres humanos se mueren sí claro y y eligen ser enterradas allí no es que las entierran porque se mueren ahí y y por obligación no ellas eligen ser enterradas allí aún con las familias hay familias que obviamente se oponen pero respetan la decisión y en relación a algún fenómeno paranormal o sobrenatural escuchaste hablar sí se escucha siempre porque esos lugares son como muy místicos y obviamente al saber que hay un cementerio el barrio va a decir yo escuché yo vi sí escuché escuché incluso dicen que la más popular es la que aparece en el en el paredón una sombra de una hermana pero yo nunca vi nada viste no te puedo confirmar porque no no viene al caso yo no lo vi entonces no puedo decirlo claro claro gracias por aportar esto te mandamos un beso grande gracias Nancy dale te quería preguntar algo pregunte ¿hacés una fiesta un evento el 10 de diciembre? yo no porque me está llegando ese mensaje perdoname que yo me entere no pero podría podría pensarlo voy a estar de vacaciones ¿por algo el 10 alguna fecha en especial? empiezan mis vacaciones es sábado 10 de diciembre mira porque me llegó un mensaje y dice evento paranormal con Héctor Rossi de Rato no soy yo no soy yo que falso desmienta con un video desmiento no vayan a ese evento porque no tienen nada que ver conmigo ahí está y yo te lo mandé por privado a tu Instagram ay no lo vi te pido disculpas pero lo digo al aire no 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 voy a hacer ningún evento así que no soy yo incluso te pregunto Lucho Piazza este Lucho Piazza cara dura dice que soy yo se pone un hopo artificial se pone un hopo con un broche Lucho Piazza y dice hola chicos los eventos que haga Héctor van a ser difundidos en sus redes y acá primero no tengo tiempo para hacer ningún tipo de evento el único evento que puedo llegar a hacer ahora es uno a uno es un evento privado digamos no no invito a nadie más porque no me da el cuero además tengo un poquito más de 40 te me vas un poquitito del target del programa 100% Lucha que para que les compren la entrada decían que iban a ir los personajes de 100% Lucha y como estaban disfrazados pueden ser cualquiera con una careta la momia es la momia siempre claro bueno ahora lo digo en serio no voy a hacer ningún evento ni tampoco la radio así que gracias por plantearlo fijate el mensaje que te envié porque ahí está todo ahora me fijo bien Nancy gracias te mandamos un beso cariño por dos motivos no no me da el cuero para hacer ningún evento los únicos eventos que estoy haciendo son los sábados y es somos dos en los eventos y se me va de 40 40 ya es mucho se te va a alrededor un poquito 40 ya es grande que mal que más se diga no sabés lo que me han cargado yo tengo 43 pero si puedo elegir elijo menos ayer me han cargado y me ponían mona ya que vos no le das le doy yo me llegaron muchos mensajes pero vos también te me vas del rango lo que pasa es que tengo que esperar cuando yo tenga 60 ahí vuelve 40 vuelve a entrar claro más de 40 te pasas Rosy no te digo que eres mi tope 33 años máximo como mucho como mucho escúcheme Rosy falta poco para Halloween la gente está ansiosa te digo cual es 25 a 33 estoy manejando el rango estoy manejando eso 24 también media cosa yo ah bueno 25 me parece que ya no dan los números para ser padre para ser el padre entonces pero Nancy no entra porque están las 40 no 40 años es muy grande para mí claro al mate bueno estamos en vivo quédense con nosotros 4 minutos para las 9 de la noche y está Carlos Carlos estás ahí Carlos todo bien bienvenido a la Argentina Carlos te escuchamos mira Héctor yo nací en Santiago del Estero hace 56 años y me vine a los 10 años vine a Buenos Aires me trajeron a Buenos Aires y bueno yo me iba de vacaciones cuando fin de año siempre me iba de vacaciones y después de los 12 no me fui más hasta los 18 yo tenía mi papá separado mi papá vivía en Santiago en el campo porque lo que te voy a contar tiene que ser el campo para que tenga una idea de lo que me pasó vuelvo a los 18 con unos amigos una chica y un muchacho nos vamos a la casa de mi papá y llega el sábado mi amigo quería ir a bailar pero quería ir a bailar en Zulqui y mi papá me dice no en Zulqui no podés ir me dice digo pero por qué me dice porque acá la gente no te conoce me dice acá hay muchos estudiantes allá en Santiago se le dice estudiante al que estudia magia negra bien buena aclaración me dice acá hay muchos estudiantes y a vos no te conocen me dice digo pero yo me quería acá me dice qué tiene que ver ya creciste y cambiaste me dice la gente no te conoce y te va a hacer mal y yo bueno me dice porque no te vas él tenía una camioneta me dice porque no te vas a una camioneta algo ahí tal y mi amigo insistía que no que él quería salir en Zulqui que que nunca había subido en Zulqui nunca había ido a un baile en el campo bueno quería ir en Zulqui y mi papá criaba caballos de carrera y los caballos que bueno la yegua que ya eran vieja bueno la ataban a Zulqui y para la gente eran muy trotadoras le digo mirá voy a tal tal yegua me dice no papá atate una mula me dice y le digo ¿por qué? no atate una mula me dice la mula no tiene miedo yo le digo pero miedo de qué va a tener si va a mover por el camino y todo camino de tierra Héctor ¿no? sí y a un kilómetro de la casa de mi papá los caminos son arenosos en Santiago más en la parte donde donde era mi papá que era de la Florida en Santiago el estero ponerle llovía llovió hace dos meses y había una parte del camino que siempre había agua te estoy hablando que es arena y siempre había ponerle una cuadra de agua y bueno me convenció batamos una mula en el sulqui y nos fuimos al baile los tres y en el medio del charco de agua ya te digo que era una cuadra más o menos se para la mula yo le pego para que siga y no sigue en esto miro por eso te quiero aclarar que la gente que va a entender es gente del campo la mula lleva un pechero donde se atan las cadenas para que tire el sulqui y eso lo tenía atado en las manos del animal y el sulqui estaba parado bueno me tuve que bajar del agua en el agua el sulqui sacarle el pechero que tenía atado en las manos y ponerse de vuelta en el cuello para que pueda seguir andando esto es imposible que pase y bueno listo nos fuimos al baile volvimos al otro día cuando me levanto la esposa de mi papá me dice y como te fue hijo le digo bien le conté bueno que hemos pasado bien y le conté la historia que te estoy contando de que el pechero se le cayó a la mula ah me dice mirá que bien me dice listo terminó la historia y al rato lo veo a mi papá que se va caminando con una escopeta y yo le pregunto se llama Mirta la esposa de mi papá le digo Mirta ¿a dónde va mi papá? ¿se va a casar? le digo no va a arreglar el problema que vos tuviste de la noche me dice yo no tuve ningún problema con nadie me dice sí tuviste un problema porque me dice ¿cómo me explicás que se le puede caer el pechero a la mula atada a la mano? y bueno fue a agarrar a una persona que vivía frente de donde se juntaba el agua y bueno esta persona le dijo que no sabía que era el hijo de él y estaba jugando nada más como estaba muy bien vestido me quería hacer meter en el agua esa es mi historia Héctor gracias por contarla loco dale te mando un abrazo dale igualmente otro para vos quédense con nosotros a las 9 y 2 minutos les presentamos un adelanto porque hoy hay historia central retro noche de martes historia retro para no dormir este es un adelanto esta es la historia real de el hombre del traje negro en primera persona me llamo Alfredo y soy de Berazategui ciertas veces los clanes familiares arrastran legados trágicos en algunos casos pueden ser enfermedades congénitas o vicios como el alcoholismo en la mía hay algo que pasaba cada cierto tiempo o mejor dicho alguien la primera vez que lo vi yo era muy chico estábamos mi hermano mayor y yo en la casa mis padres habían ido a la casa de mi abuela me entretenía en el patio jugando con soldaditos se estaban nublando cayeron las primeras gotas entonces me puse a juntar a mis tropas en un balde me faltaba una eso yo lo sabía porque los contaba bien más adelante cerca del muro de nuestra casa vi a un tipo era alto tenía la piel casi blanca cabello color rubio oscuro y sonreía que daba miedo tenía puesto un traje todo negro no llevaba sombrero este sujeto no decía nada estaba ahí de pie sonriendo mostrándome todos los dientes y mi soldadito perdido que lo tenía en la palma de su mano yo me asusté fui a buscar a mi hermano que estaba en el frente de la casa arreglando la antena de televisión el viento soplaba cada vez más fuerte mi hermano estaba en el techo mirando hacia el cielo gris y tormentoso todo pasó muy rápido antes de que yo pudiese decir algo vi como dio un paso en falso y resbaló dio la cabeza de lleno contra el suelo su cráneo rebotó una vez como una pelota yo corrí llorando hacia él quise darle vuelta pero su cuello era como una bolsa de piel con cosas dentro que se movían los vecinos vinieron al oír mis gritos me olvidé por completo de mis soldaditos no fue sino hasta una semana más tarde ya después del funeral que fui al patio la tormenta había hecho volar el balde y a mis tropas todos solo un adelanto para 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 9 de la noche en 4 minutos quiero decir algo hay varios oyentes que están reportando que se escuchaba una voz por encima de la historia central una voz femenina que desconocemos pero acá no la escuchamos al aire acá no salió pero aparentemente se escuchaba en el aire me están escribiendo todo que fue eso de las voces no sabemos se escuchó alguien hablando pero nosotros no fuimos raro algo de los panqueques de Hernán me están diciendo acá que de paso podrían mandar son amigos la gente panqueques de Hernán podrían mandar unos panqueques que hace mucho que no viene Hernán hace mucho Hernán no será que está conectado con el programa Hernán lo estamos llamando no lo estamos llamando bueno Hernán por favor conectate con nosotros 9 de la noche 5 minutos se quedan con nosotros en un rato la historia completa historia central retro un minuto y volvemos no se vaya una historia tras de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta las 0 horas escuchás la noche paranormal estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche acá en la pop 101.5 son historias verdaderas contadas por sus protagonistas hola Héctor buenas noches te escucho todas las noches te cuento mi historia trabajo de noche me pasó hace dos semanas más o menos a bosques pertenezas a la provincia de Varela a buscar pasajeros iba solo pasaba por una calle oscura y de repente se me dio por mirar por atrás y veo una cara blanca que me estaba mirando y automáticamente miré para adelante con el susto me agarra calofrío todavía te estoy contando miré así por el espejo de vuelta y ya no había nada ya es la segunda vez que me pasa estás en la pop escuchando a Héctor Rossi hola Paranormal habla el chico que ya hace más de un año estos meses habló con ustedes comentarle que yo ayer estaba ahí comiendo en mi cocina a la noche más o menos a las 20 no sé si mi imaginación pero pude ver una sombra que bajaba y se levantaba al rato despego mis ojos y no era nada parecía algo real bueno narré esta copa 11 27 84 1073 hola Héctor ¿cómo andas? soy Sigi de Córdoba yo soy licenciado en letras doy clases de lengua y literatura soy corrector en una revista pero también leo el tarot también tengo muchas habilidades poderosas para hacer mierda a la gente que me jode y es difícil que yo decida hacer eso pero ahora estoy muy tentado muy 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 tentado porque estoy siendo muy hostigado por una inmobiliaria ¿viste? así que bueno estoy como con muchas ganas de hacer daño pero sé muy bien que ese daño me va a llevar a un costo a mí poderoso las veces que he intervenido en la suerte de las personas he tenido que pagar un alto precio y ahora estoy en un dilema no sé si pagar ese precio no quiero pagar ese precio pero soy tan indignado con estos hijos de puta buenas noches esto me pasó cuando estaba trabajando en el predio de Ezeiza seguridad a la noche hacíamos el recorrido en los pasillos teníamos luces pero era bastante temeroso porque era un lugar donde es todo escampado lo que rodeaba eran los bosques de Ezeiza y adentro del predio había unos galpones donde a veces venían a dormir los chicos y bueno se quedaban ahí había muchas camas y eso bueno teníamos que recorrer ahí después un salón grandísimo que hacían los eventos ahí bueno entramos a recorrer con mi compañero y al salir que estaba todo perfecto cerramos la puerta hicimos dos pasos y escuchamos las sillas que se movían pero era un escalofrío que nos pasaba por el cuerpo impresionante bueno y así muchas cosas que también nos contaban con otros compañeros que sucedía pero eso lo viví y hasta el día de hoy lo recuerdo y me pasa el escalofrío como esa vez una más hola Héctor que tal buenas noches yo soy una nietaña de Florencio Varela está lo que habló el chico fue del santuario de mi estacionada de Jostan está ubicado sobre en un barrio muy humilde pero vos ingresás al santuario de Nuestra Señora de Jostan y como dicen muchos oyentes es un paraíso ahí residen las monjas de la orden de Nuestra Señora de Jostan ahí también se hacen retiros espirituales tiene una capillita hermosa una iglesia que es imponente y bueno y también tiene el cementerio el cementerio está atrás de la cruz mayor que está dentro del santuario es un jardín hermoso es un paraíso pero atrás de la cruz mayor está el cementerio de las monjas ahí entierran a todas las monjitas que van muriendo hoy por hoy las monjitas son la gran mayoría son de edad muy avanzada pero lo paranormal pasa a la noche ya que por eso le llaman en la historia el paredón de las monjas porque a la noche se te suele aparecer a eso de las 3 4 de la mañana se te suele aparecer una monja vestida de negro con los ojos rojos por eso es tan famosa acá en zona sur la leyenda si querés llámenme al aire y bueno yo le cuento la historia no tengo ningún problema pero es un lugar muy lindo para ir a visitar de día pero de noche no te lo recomiendo hasta la medianoche escuchás a Héctor Rosy en la noche paranormal gracias Héctor buenas noches acá Rodrigo te habla Frencio Varela sabés que estoy escuchando la radio y justo tal vez la parálisis el otro día me pasó algo me pasó algo similar a eso acá en el trabajo yo trabajo en la unidad 42 Frencio Varela sabés que estaba durmiendo y veo como que me despierto y no me podía mover estaba como como fuera que algo me sujetaba quería gritar y no me salía la voz quería despertar a mi compañero estaba en otra cama lluvia y nada y mi compañero se despertó porque yo empecé a gritar a hacer ruido me miró y nada y se volvió a acostar a dormir y yo como no me podía despertar y después le dije cuando me desperté el otro día le dije perro pasó así así le dije si me hiciste despertado es re feo dejame tu historia en el audio de whatsapp 11 27 84 1073 hola buenas soy Betty vivía antes en José C. Paz y en Camino Negro les voy a contar una experiencia que tuve ya hace tiempo ahora 21 años resulta que mataron a mi ex a mi ex novio que nos queríamos mucho y nos separamos porque a mi me obligaron a casarme con otro hombre que yo no quería aun así nos queríamos muchísimo él y yo Moro le decían de apodo y una semana antes de que le mataron a él yo he tenido una cita con él y él fue a buscar en la casa de mis padres me quería ver y yo no me animé y me escondí dije que no quería que no estaba perdón entonces dos semanas más tarde supe que lo mataron después de su muerte estuve 15-20 días sintiendo muchísimo la presencia de él lo sentía que fumaba que estaba él al lado mío por las noches a él nunca le gustó verme llorar a mí y fui a de esta que tiran las cartas que hace evidencias y todas esas cosas me dijo que que él quería que yo cumpla la cita que tenía pendiente ese día cuando él me fue a buscar yo me hice negar que dijera que yo no estaba fuimos mi hermana y yo al cementerio dimos vueltas por todo el cementerio y dijo mi hermana mira hay un caballo de hierro es como si él nos guió hasta la tumba de él cuando fuimos sacerdote le hicimos una oración y nunca más me molestó eso les quería contar que estando él así muerto aunque no esté a él yo sentía su presencia él solo quería verme un saludo grande desde España hashtag de 2024 pop radio hola buenas noches a la radio es una radio que escucho siempre muy buena radio quería compartirles mi historia ya me pasó hace 5 años mi nombre es Silvio Silvio yo viajo a Miami frecuentemente un día estaba en Miami y bueno pasó que habíamos alquilado un auto un auto tranquilo un bolso en paz satuno así no sé qué era el tipo alquilamos un tipo medio raro parecía pero bueno alquilamos el auto estábamos yendo un día de noche por la calle y fuimos a una ruta y de repente estamos en la mitad de la ruta y aparece ese hombre él que alquiló el auto nos empieza a golpear el vidrio estamos todos re cagados en las patas vos te imaginarías le abrimos la puerta le decimos que quiere de repente vemos atrás una figura rara no entendimos bien qué carajo era pero bueno pisamos y aceleraba toda dejamos al chabón ahí en banda y nos fuimos nos fuimos nos fuimos rápido el tipo empezó a percibirnos atrás al auto bueno eso pasó pasó esa noche otro día todo muy bien teníamos miedo pero todo muy bien vamos a volver el auto y el chabón lo más normal le dimos el auto todo muy lindo ahí termina mi historia de Miami lo que pasa es cuando un día estaba en Argentina un año después yendo en mi auto y de repente lo mismo misma historia estaba en la ruta y aparece este hombre de vuelta me empieza a tocar el vidrio abro porque no sé por qué no sé por qué abrí se me dio por abrir y el chabón de repente se va corriendo se va corriendo y veo que a lo lejos se metió no sé si me van a creer o no pero se metió abajo de la tierra se tiró un pozo no sé qué hizo de repente veo que salen de ahí unos perros unos perros raros tenía no sé bien qué era era como una forma canina pero no empezaron a empezaron a a hacer unos aullidos raros que no identificaba de ningún animal empezaron a correr hacia el auto a todo eso el auto tenía se me apagó el auto empiezo no arranca el auto no arranca y bueno y me tenía que prender el auto me voy y listo ahí termina la historia o sea mi casa cagado en las patas mal pero bueno esa es mi historia muchas gracias saludos a todos los oyentes hay más historias Héctor Mona bueno yo quería contar mi experiencia con respecto a la parálisis del sueño jamás en mi vida tuve tengo 42 años me empezó a pasar hace poco escuchando una vez después de un programa que había escuchado de ustedes siempre me pasó en la cama lo raro que una vez y lo característico es que siempre aparecía con los brazos cruzados así tipo momia y que la entidad que siempre era una entidad femenina tipo cadavérica me agarraba de los brazos y no me dejaba mover pero una vez me pasó estando estaba esperando a una persona en el auto me quedé dormido me tenía que esperar un rato y me pasó en el auto me pasó me aparecí con los brazos cruzados si voy a con la característica de las parálisis de en movilizarme no puedo gritar y con los brazos oprimidos sobre el pecho cruzados como tipo momia y eso me llamó mucho la atención eso mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 hola buenas noches estoy escuchando la radio que están hablando de la parálisis del sueño yo cuando era más joven era jovencita sufrí a menudo ahora por suerte no espero que no me vuelva a agarrar y bueno es horrible a mí lo que me pasaba era que quería encender la luz me parecía estar viendo estaba despierta no sé cómo explicar viendo que estaba mi familia mis padres todo y no pues me despertaba con una angustia una cosa horrorosa espero que no me vuelva a agarrar por eso comprendo estoy escuchando en este momento la radio bueno un saludo para todos y todas las noches los escucho soy Susana de San Martín chau cariños para todos una más dale hola Héctor mi nombre es Diego bueno te quiero contar una historia que me pasó varias veces en la vida cuando tenía aproximadamente entre 10 y 12 años estaba durmiendo y me desperté y vi una figura oscura dos metros aproximadamente de altura sobre una sombra sobre la pared me quedé paralizado en la cama y no podía dormir mientras que te estoy contando esto me está agarrando un escalofrío por todo el cuerpo y no me podía movilizar no podía hacer nada moverme nada más lo podía mirar y veía como se acercaba y cerraba los ojos yo y no podía hacer otra cosa porque mi cuerpo estaba paralizado muchos años después ya teniendo 40 y pico de años me volvió a pasar algo parecido pero esta vez bueno yo durmiendo con mi ex esposa sentí que alguien estaba al lado mío miro me despierto mi cuerpo no reaccionaba nada más podía mover los ojos y vi esta figura de vuelta y nada no podía hacer nada ni moverme sentía como que estaba encima mío y lo único que pude llegar a hacer fue gritar pero es un grito en silencio y me desperté sobresaltado y hace unos dos años atrás me pasó algo similar pero esta vez lo vi muy cerca la figura era muy parecida a un reptiliano a la figura que estaba el extraterrestre donde estaba en la película señales una cosa así estaba al lado mío y yo no podía moverme y estaba también mi ex durmiendo y yo no sabía cómo gritarle para prender la luz y de golpe como que pude reaccionar y tenía una patada y me desperté y bueno no había nadie revisé por toda la casa y nada pero siempre es la misma figura es la misma entidad que aparece yo averigüé y puede ser la mara la parálisis del sueño que la llaman también pero bueno es algo raro que me pasó a mí lo hablé con muchas personas y algunas personas se ríen pero bueno es algo para hablarlo abrazos voz en el aire voz sos protagonista hola lector buenas noches soy Abigail de Orán Salta te cuento mi historia cuando tenía 17 años me quedaba sola en mi casa comúnmente yo era miedosa me fui a la cocina y tenía dos perros en ese entonces y me encerré en la parte de la cocina tenía morreja puse el pasador y me puse a ver la tele en un momento veo a mis perros que van directamente hacia la puerta con el pasador puesto y comienzan a mover la cola así como emocionados como si fuera que ven a alguien y de repente los mira los perros y mira el picaporte de la reja y se comienza a mover solo se comienza a mover solo y yo me quedé mirando la mamá y hasta en un momento que los perros me miran y seguían moviendo la cola como diciendo que le abra la puerta y yo lo único que hice los miré a los perros le llamé por su nombre y seguí mirando la tele y hay veces me pongo a pensar que pudo haber sido mi abuelo porque en ese entonces habían sido entre dos a tres años que él había fallecido y ahora en la actualidad hay veces hay días se siente el perfume que él se sabía poner o hay veces el olor al vino que él no sabía tomar cuando estaba vivo bueno Héctor un gusto esa fue mi historia un beso enorme la vida al aire según Héctor Rossi la pop esta noche escuchas voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche Héctor Rossi en la pop ciento uno cinco 4 535 4204 el directo de la radio para hablar en vivo con nosotros 9 y 25 o la palabra vivo al whatsapp paranormal 11 27 84 1073 o tu audio como estos que escuchábamos recién grabalo dos minutos y envíalo al 11 27 84 1073 en instagram arroba Héctor Locutor OK me escriben por privado arroba Héctor Locutor OK para calmar la ansiedad y el tremendo apetito de historias historia central retro llegó el momento subí el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de la música de la muerte en primera persona me llamo Diego soy de Urlengam y esto que voy a contarles es lo más aterrador que me pasó en la vida una noche volvíamos en auto con mi novia Pilar y su hermano Matías del velorio de la abuela de ellos estábamos en plena ruta perdón no voy a decir cuál Pilar no se bancaba más el silencio y Matías encendió la radio yo al volante dije que prefería el silencio enseguida Matías conectó el mp3 y sonó nene de antes de divididos unas nubes se empañaban a las estrellas algunas luces de frente aparecían de la nada y se morían de igual manera metáfora de la vida reflexionó Pilar solo un instante de luz Matías tenía hambre y yo jodía con comer unos sándwiches de fiambre aunque no era para ese contexto sos un pelotudo me dijo Pilar en cambio las carcajadas de Matías taparon a Ricardo Mollo sonando en los parlantes Matías insistió con que mucho menos de mortadela por el espejo y gracias a las luces de los autos yo observé los brillantes ojos de Pilar su mirada perdida me di cuenta de que la muchacha se acariciaba la cicatriz del apéndice ni bien encontremos una parrilla estación de servicio su cucho de lo que sea paramos dije Matías tarareó con fuerza con un 10 en resaca si yo reclamé al tomar una curva y mientras clavaba sus enfurecidos ojos en mi copiloto Matías que no fuera boludo no daba para ir cantando así guarda gritó Pilar ante una luz cegadora frente a ellos mientras las luces del auto alumbraban un cartel Matías dijo metete ahí dice cena show Pilar pidió que fuésemos más despacio luego de golpearse la cabeza contra el techo el auto rebotaba en cada pozo y yo no lograba esquivarlos según el cartel a 500 metros se brindaba la cena show una espesa niebla crecía desde los campos que rodeaban el camino empedrado Matías se quejó decía que no llegaba a aguantarse la orina Pilar en silencio se tomaba el rostro Diego no empeces con eso de vuelta se quejó Pilar hoy te desubicaste en el funeral con lo mismo mi tío te miraba con asco nadie sabía si ir o no al baño Pilar miró para otro lado y preguntó si no nos dábamos cuenta de que ahí había algo raro porque hacía como un kilómetro que estábamos en ese camino y no había ni señales del lugar con cena show y el camino encima estaba lleno de cruces Pilar achinó los ojos y de repente se formó un letrero luminoso con la leyenda cena show hoy Alejandro Batisteza comemos algo y nos vamos rápido por favor chicos dijo Pilar yo sentí que haría todo lo posible por cumplir su pedido fuera del auto la niebla parecía aún más espesa varios coches viejos se apilaban cerca de la entrada Pilar quiso adivinar el color de cada uno pero le parecieron todos iguales pura ceniza muerta igual que todo el paisaje yo olí algo asqueroso y agité mis manos sobre mi nariz para ahuyentar el hedor una pequeña luz roja se encendía y desaparecía instantáneamente con Pilar de la mano nos acercamos en cambio Matías se alejó del improvisado estacionamiento en la puerta un enano barbudo sentado en una banqueta más grande que él fumaba un cigarro tan grueso como sus gordos dedos le pregunté si había lugar para tres él dijo ver solo dos pero le avisamos que el otro fue al baño entre la niebla está bien el enano dio una larga pitada al cigarro pero díganle a su amigo que hay cerca donde está orinando se ha muerto gente muy importante y querida con Pilar miramos en dirección hacia donde señaló el enano pero la niebla impedía ver que había allí vamos pasen que el show está por comenzar cuando su amigo venga lo hago entrar con Pilar le hicimos caso y entramos cruzamos una cortina de plástico multicolor que colgaba de un marco para una puerta inexistente adentro puro humo de cigarrillos hombres de barbas crecidas y ropas viejas sentados cerca de un pequeño escenario iluminado con una tenue luz azul a la izquierda de la entrada una barra y allí un hombre canoso y pelado de bigotes con delantal blanco servía tragos como un autómata otro alto también pelado y con lentes sentado en la barra se dio vuelta y no quitó su mirada de nosotros detrás de estos dos hombres sobre una pared sucia y espejada unas cuantas botellas viejas interrumpidas cada tanto por pequeñas calaveras velas y estampitas con santos que con Pilar pese a nuestro esfuerzo no identificábamos una flaca alta con minifalda y buen escote se nos acercó y preguntó si queríamos mesa o barra miré a Pilar y ella contestó mesa para tres y lo más alejado posible del show por favor la flaca preguntó quién era el tercero porque si no lo autorizaba Elena no ahí nadie entraba ni salía Pilar fastidiada respondió que el enano ya lo había autorizado bruscamente la camarera le quitó tierra a una mesa cerca de la puerta de entrada con Pilar sin decir nada nos sentamos pedí tres hamburguesas completas y una cerveza luego de un endeble gesto afirmativo la mesera dio media vuelta y se fue qué carajo me quiso decir y por qué todo este lugar me suena tanto a muerte Pilar la grimeó y la tomé de las manos yo entiendo que es algo mío lo tengo que superar no hace dos días que se fue y ya la extraño ver a mi vieja destrozada sobre el cajón me hizo muy mal me querés decir por qué no vino mi viejo seguro aprovechó para dormir Matías llegó y se sentó realizó un rápido paneo por el lugar mientras el hombre sentado en la barra que nos había mirado al entrar ahora se nos acercaba primera cena show ¿no? le dije que sí pero queríamos privacidad privacidad el hombre lanzó una espontánea y grave carcajada que de inmediato se convirtió en tos no hay nada más privado que el show de Alejandro Batisteza la carcajada se intensificó un show exclusivamente personal vení Batisteza te necesito más que nunca gritó mientras se iba el enano de la entrada atravesó la cortina de plástico con paso seguro y cruzó el salón interponiéndose en el campo de visión del hombre que continuaba con sus gritos una mirada bastó para que el hombre depusiera su actitud y el enano se retirara otra vez hacia la entrada ¿dónde estamos? preguntó Matías mientras observaba a los presentes en quienes notó algo que le llamaba la atención una profunda cicatriz un sombrero destrozado sonrisas desdentadas enormes anteojos negros miembros amputados pero sobre todo un aislamiento masivo todos estaban en otra ¿se dan cuenta que los únicos a quienes le dieron bola la camarera y el loco ese fueron a nosotros? Matías miró a su hermana Pilar quien tenía lágrimas en sus ojos fijos en la pared en silencio yo acariciaba su cabello por un instante Matías dijo sentirse parte de ese lugar para mí de repente el paisaje cambió ya no estaba en ese salón sino parado en el medio de un comedor con una TV 24 pulgadas encendida con dibujos animados así que me senté a tomar la leche que me sirvió mi abuela afuera esperaban otros chicos del barrio papá escribía uno de sus tantos proyectos para hacerse millonario de repente todo volvió a transformarse ahora estaba en un barrio muy distinto las casas tenían rejas se escuchaban sirenas de patrulleros de pronto corría con otros chicos huyendo de unos policías cuando me estaban por atrapar la escena cambió de vuelta ahora era de noche y bajo un farol fumaba un porro cerré los ojos y me despertó una piña en la cara todo pasaba rápido en imágenes y flashes sentí un olor feo y quise vomitar era un olor a muerto volví al bolichón sentado en la mesa miré las luces intermitentes y sentí que se me movían me sentía confundido no reconocía bien todo probé la hamburguesa y me pregunté por mi presencia allí vagamente recordé a la abuela de matías y la hermana de matías como se llamaba sería un amor imposible y si mañana me invitaba una cerveza de pronto delante mío se materializó mi padre no vayas al centro que te necesito en el negocio acomoda las gaseosas lavate las manos me cubrís a la tarde primero en el mercado la guita después ni bien terminó de pronunciar sus frases se esfumó las luces giraron como planetas a mi alrededor y estaba detrás de un mostrador acompañado por preventistas con promociones que luego se transformaron en calculadoras rodeadas de boletas y facturas a pagar todo giró de vuelta y de pronto me encontré en la inauguración de su propia fiambrería parpadeé y cuando abrí los ojos vi a mi padre tirado en el suelo con una mancha de sangre y dos personas llevándose el dinero de la caja registradora todo iba y venía de manera inmediata frenó el todo encontré la mano de Pilar le acaricé los dedos y comprendí donde estaba el enano regresó y se dirigió hacia el escenario se acercó otro hombre bajo y delgado con anteojos de sol a Matías le parecieron espejados pero solo vio reflejos de esqueletos amarillentos el de anteojos de sol fuma con pasión pensé el hombre mirando el cigarrillo encendido lo tomaba con las yemas del pulgar y del índice y en un movimiento pausado pero constante lo llevaba hacia su boca una vez en sus labios el tipo hundía sus cachetes cerraba los ojos y arrugaba la frente unos segundos y el cigarro en cuestión se consumía evité mirar dentro de las gafas del hombre que acompañaba al enano y ahora dijo el enano con el micrófono en su obesa mano derecha llegó el momento destinado a todas las almas sin destino el público hasta ese momento indiferente aplaudió Pilar tomó mi mano fría Matías observó a su hermana sintió que se descomponía la voz de Alejandro Batisteza los guiará hacia ustedes mismos continuó el enano los aplausos invadieron el lugar yo no había notado lo lleno del bar la camarera miró a nuestra mesa y sonrió Batisteza se acomodó los anteojos y dio una rápida mirada al auditorio aspiró por última vez su cigarrillo lo arrojó al suelo y lo aplastó con sus lustrados zapatos negros parecen espejados como los lentes pensé Batisteza acompañado de ensordecedores aplausos y gritos se encaminó hacia el escenario con una mano tomó el micrófono con la otra acomodó sus gafas deslizando su mirada entre los presentes una luz azul recayó sobre el cantante cuando los anteojos espejados de Batisteza se posaron sobre la mesa de los tres a Pilar se le congeló el rostro para no caer al piso se sostuvo de la silla yo sentí náuseas Matías lloró luego de mirar cada recoveco del lugar y a cada persona del público Batisteza tomó el micrófono con ambas manos e inició el karaoke la voz de Batisteza era grave en extremo como si proviniera de un enorme tubo la música de la muerte con Pilar observamos que mientras cantaba desde las gafas de Batisteza se desprendían haces brillantes colores agudos que envolvían al enano a la camarera al loco sus hermanos a nosotros los cuales nos íbamos desfigurando los ojos de Pilar fueron testigos de la metamorfosis de los presentes un tipo se transformó en su abuela entrando y saliendo constantemente de un ataúd también vio momias y fue un espejo donde Pilar se observó con terribles llantos se rasgó los ojos una luz cegadora la acarició oyó sirenas líquidos oscuros y tibios sobre su cuerpo inmóvil en el asiento trasero del auto de su novio yo quise escapar pero mi cuerpo no respondió parecía que me obligaba a observar las luces que se proyectaban desde los anteojos de Batisteza el público se transformó en copias exactas mías con una guitarra eléctrica en mano multiplicado en infinitos espejos en milésimas de segundos cada proyección mía fue envejeciendo hasta convertirse en esqueletos matías con la respiración agitada dio luces descomponerse como si atravesaran gotas de lluvia apareció su padre contando grandes cantidades de billetes que de a poco desaparecieron la silueta de su madre se dibujó a los pies del marido matías recibió la desintegración de los cuerpos de ambos progenitores lloró ante la certidumbre de su destino y la luz cegadora en frente suyo cuando Batisteza al fin cayó el enano ocupó el escenario los que quieran pueden irse uno a uno el público se retiró guiado por la camarera hasta la cortina de la entrada Batisteza se acercó a la barra y encendió un nuevo cigarrillo se los advertí dijo el hombre calvo con quien habíamos hablado en silencio y los tres lo miramos el tipo fumando se retiró con los demás Pilar tanteó mi mano pero ella desapareció de inmediato Matías miró a su hermana y a mí hasta que su vista se tornó borrosa el enano se acercó a la mesa pero los tres solo vimos una luz de frente en la curva de la ruta el ruido de la explosión tronó en los oídos de Pilar Matías sintió arder cada una de sus células en medio del incendio yo sentí como mi cuerpo se estampaba contra el airbag y varios de mis huesos crujían y dolían ya pueden acompañarme escuché decir al enano desde bien lejos y cuando quieran pueden volver fue lo último que escuché cuando abrí los ojos estaba en la cama del hospital y esto es todo lo que viví estando en coma después del accidente en el que murieron mis amigos esta historia es real 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 9 de la noche 47 de minutos estamos en vivo en POP 101 5 la noche paranormal Héctor y Mona quiero contarles esta historia me pasó en el 2014 se murió mi madre al año siguiente me voy de vacaciones con tres personas cuando llego a Necochea el quinto día decido no ir a la playa todos los demás fueron yo quedé sola y triste me recosté a llorar porque extrañaba a mi madre automáticamente sentí una mano en mi espalda me doy vuelta no había nadie me doy vuelta nuevamente vi con mis propios ojos como algo se sentó en la cama yo no sentí miedo sentí paz como si fuera mi mamá la historia es real hola Héctor muy buenas noches soy Gastón de Escobar esto me pasó en el año 2003 tenía una novia que quedó embarazada y ella con su decisión y la de su madre decide sacarse al bebé yo me enojé mucho porque no quería que tomara esa decisión finalmente lo hizo estuvo muy mal de salud finalmente y con el tiempo se recuperó después de todo yo quedé dolido enojado y decidimos separarnos recuerdo que hacía mucho calor estaba acostado en mi cama una tarde frente al ventilador acostado boca abajo fue cuando de repente sentí una manito super fría de bebé fue la primera vez que sentí tanto miedo me quedé temblando me di vuelta y no vi nada pero no dejaba de sentir esa manito excelente la radio saludos a la mona y a tu equipo y por supuesto para vos quiero un libro tuyo Héctor abrazo me haces linda compañía estamos en vivo gracias por sus mensajes él es parapsicólogo doctor en psicología social magíster en psicoanálisis mago blanco escritor conferencista y mucho más es el maestro Antonio Laceras en vivo en esta noche de martes hola Antonio ¿cómo te va? pero muy buenas noches Héctor muy buenas noches bueno bienvenido a la noche paranormal tuviste mucha repercusión antes de meternos con el consultorio con un artículo que escribiste sobre bilocación ¿dónde lo publicaste? en diario popular salió en diario popular lo pueden encontrar está todavía en la web de diario popular el fenómeno parapsicológico de bilocación que es un tema poco transitado en parapsicología y fíjate bueno expliquemos que es bilocación bilocación es la posibilidad de que un ser humano se encuentre en dos lugares a un mismo tiempo cuando termino de decir esto alguno de los oyentes va a estar haciendo el humorismo de eso me vendría bien así puedo ir a estudiar a un lado trabajar a otro trabajar en dos lados etc bueno no porque justamente lo que está bien demostrado del fenómeno de bilocación y esto en la India donde todavía hay algunas personas que lo hacen también está comprobado el cuerpo físico queda en un estado catatónico es decir inmóvil parece que ni siquiera respirara y ahí se produce la bilocación o sea la aparición del de lo que se suele llamar en el orientalismo el doble etérico pero etérico pero concreto preciso ese doble ese otro yo bilocado puede hablar puede manifestarse puede mover cosas yo en este artículo sobre bilocación que publicó el diario popular por ejemplo cuento algunos ejemplos que he sacado del santoral de la iglesia católica San Alfonso de Ligorio justamente entre otras una de las cosas por las que fue santificado es porque pudo demostrarse que si bien estaba en la abadía donde estaba con los demás monjes se había arrodillado frente al altar entró en estado de rezo en lo que se llama estado de éxtasis profundo quedó paralizado allí durante tres días durante esos tres días no se movió de ahí no fue a comer nada después de tres días se restablece los otros monjes se acercan para ayudarlo y él dice es que estaba asistiendo a su santidad al Papa Clemente XIII mientras estuvo en su agonía el Papa ya está en manos de Dios ya descansa en manos de Dios no le fui más necesario ahora estoy aquí imagínense los otros monjes escuchan eso y dicen bueno está bien estas cosas raras que le pasan a Clemente quiero decir que entonces era Alfonso de Vigorio transcurre aproximadamente un mes el monasterio está aislado y llegan noticias y las noticias que llegan son de que efectivamente hace un mes el Papa Clemente XIII después de haber estado en el lecho durante tres días había desencarnado pero que el Papa había desencarnado con cierta felicidad porque su discípulo más reconocido Alfonso lo había acompañado y el Papa había desencarnado mientras Alfonso lo tenía tomado de la mano esa es una de las razones muy bien documentadas por las cuales Alfonso de Vigorio fue después transformado en un santo tenía el don de estar en dos lugares al mismo tiempo Es Antonio Las Heras en vivo hablando un poco de bilocación busquen su artículo para completar la data la historia en el diario popular ahí está en la versión online antes de meternos con el consultorio ¿cómo hacen para seguirte a vos? Antonio para conectarse con vos Bueno para seguirme yo los invito a que visiten mi página web www.antonio.laceras.com en antonio.laceras.com está el teléfono en mi instituto mi email las redes sociales los cursos que damos a distancia los libros las investigaciones como esta que estamos haciendo de temas paranormales así que los invito a visitar antonio.laceras.com Bueno dicho todo esto abrimos el consultorio preguntas que llegan al 11 27 84 1 0 7 3 a ver que dicen Es una pregunta para el doctor Laceras ¿qué opina de la pata de cabra? porque mi hija lo tuvo y cada día era un tubo nuevo algo nuevo hasta que alguien la curó y se curó de en serio pero ni el médico encontró la explicación La pata de cabra Antonio Claro me acaba de hacer acordar algo que nos enseñaba hace 30 años uno de los grandes médicos que tuvo la Argentina que fue el doctor Florencio Escardó que incluso hasta fue decano de la facultad de medicina en la Universidad de Buenos Aires y Florencio Escardó decía hay ciertas cosas que los médicos no debieran ocuparse debiera ocuparse el curandero el sanador el mano santa el milagrero obviamente eso les producía con los colegas una cantidad de problemas pero claro hoy con el tiempo que ha transcurrido nos damos cuenta que esos padecimientos son sobre todo psicosomáticos es decir es la acción de la mente una persona que está estresada con un estrés permanente una persona que está frente a una situación de angustia que la supera bueno el cuerpo de alguna manera tiene que manifestar esa tensión esa desarmonía y más de una vez esto ocurre en el área dermatológica es decir en la piel por ejemplo lo que estábamos señalando recién la famosa pata de cabra ¿por qué la acción del sanador da resultado? porque el sanador si bien hace un ritual etcétera sobre la persona está actuando desde lo que en psicología llamamos el lugar de un supuesto saber un supuesto poder entonces allí la mente modifica su pensamiento sobre todo el psiquismo profundo esta persona me lo resuelve y ahí se produce una modificación psíquica en uno una tranquilidad bueno ya está lo supero y tu propia mente es la que te va a curar por eso hablamos de enfermedades psicosomáticas el cuerpo es el campo de batalla de la mente bien preguntas que llegan también escritas al 11 27 84 1 0 7 3 Antonio doctor dice es posible la bilocación cuando uno duerme me suele pasar sentir que me voy a otro lado en sueños y después sucede lo que soñé claro las investigaciones modernas de bilocación sobre todo hechas en la india donde están estas personas estos monjes que llevan una vida muy especial lo que se ha podido detectar es que en general el fenómeno de bilocación se produce de manera espontánea cuando la persona está dormida lo que en oriente se llama el doble etérico es decir un otro yo energético que se manifiesta en otro sitio esta es una posibilidad pero lo que pregunta nuestro oyente o plantea nuestro oyente pero yo veo algo después es así o se cumple ahí hay que ver si realmente es una bilocación o lo que ocurre en sueños que también está comprobado es que se producen fenómenos de tipo extrasensorial por ejemplo por clarividencia yo mientras duermo puedo conocer algo que está pasando en ese mismo momento en otro sitio o puedo tener la expectativa de un lugar al que tengo que ir y en sueños por clarividencia recorro ese lugar mientras mi cuerpo está ahí dormido recorro el lugar el día que llego al sitio che pero esto yo ya lo vi ya lo conozco el famoso déjà vu pero en realidad es este factor parapsicológico que por clarividencia me ha permitido conocer algo que está a la distancia bien te quedas un minuto más Antonio vamos a ir a un corte volvemos si hay más consultas al 11 27 84 1073 nos das un minuto Antonio aquí me quedo por supuesto ya volvemos esta noche no duerme nadie Héctor Rossi en la POP 101 5 tranquilo estás protegido escuchás la noche paranormal hasta la medianoche en la POP 101 5 mitad de programa 10 en punto de la noche el maestro Antonio Laceras responde y tus audios al 11 27 84 1073 hola Héctor hola Mona hola a todos hola al doctor una pregunta para el doctor tengo una 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 curiosidad una duda yo soy de la religión banda bueno y he leído a Alan Kardec el libro de los espíritus el génesis el libro del medium y algún que otro libro más mi pregunta es ¿cuánto tiempo aproximado puede llegar a estar el alma de una persona por decirlo de alguna manera en pena y cuando vuelve vendrá a ser a reencarnar ¿no? y los espíritus que uno incorpora en la mediunidad ¿por qué tienen tantos años vendría a ser como espíritu y por qué no volvieron a reencarnar ya? no sé si soy claro con lo que yo quiero saber este ¿cuánto tardaría un espíritu en volver a la vida y ¿por qué los espíritus de la banda y de la kim banda o sea todavía no volvieron a a encarnar otra vez bueno el programa está muy bueno lo escucho todos los días soy Lucas de Varela bueno vamos por Martín Fierro de Oro un abrazo para todos para el reno que viene bueno hizo varias preguntas Antonio si de todos modos todas esas preguntas están involucradas en un mismo tema que es estamos hablando de cultos y de creencias entonces si esas mismas preguntas se hicieran no desde el culto un bandas o del espiritismo y se hicieran desde la iglesia católica apostólica romana se diría no no hay reencarnación hay resurrección etcétera esto es muy importante porque el oyente nos hace preguntas donde yo debiera decir con exactitud bueno la reencarnación se produce al paso de tanto tiempo un alma llamémosle en pena está en la tierra 80 días no hay ninguna demostración concreta de esto no tenemos ni desde la parapsicología ni desde ningún otro elemento de ese tipo tenemos respuestas que por eso los cultos las creencias al no haber una respuesta concreta cada culto cada creencia tiene su respuesta pero no dejan de ser creencias suposiciones no tenemos una manera de decir cuánto tiempo permanece el alma después de haberse encarnado en la tierra bueno el bardo todol el libro tibetano de los muertos habla de eso y también da una cifra pero no dejan de ser creencias entonces la respuesta concreta es no hay una respuesta definitiva para esto cada uno desde la corriente creencial de culto esotérica que alberga o que pertenece tiene una posible respuesta nada más es Antonio Laceras preguntas al 11 27 84 1073 hola doctor me llamo Marga soy de Tandil me gustaría preguntarle qué significan los sueños dentro de los sueños donde en el primer sueño hay un suicidio varias cosas esto no recuerdo que lo hayamos hablado acá en el programa es cierto que hay veces que uno está soñando y en el sueño uno sueña que sueña sí interesante fíjense el poder del psiquismo que hasta te puede llevar a tomar conciencia que está soñando pero que está soñando un sueño esto es real y forma parte de la capacidad onírica de los humanos ahora se da un suicidio como se podría haber dado cualquier otra cosa o podría haber sido y en ese sueño sueño que viajo a tal lado como decimos siempre los sueños no son significantes ese es el gran hallazgo de la psicología moderna desde comienzos del siglo XX con Sigmund Freud después Cargustavium la psicología del inconsciente el psicoanálisis haber comprobado que los sueños no son significantes que no es que cada vez que yo sueño con un teléfono negro de tales características significa tal cosa los sueños son simbólicos entonces 10 personas sueñan lo mismo la interpretación es distinta de acuerdo a la historia de vida del soñante para poder explicarle a nuestro oyente que simboliza ese suicidio tendríamos que conocer la situación que está atravesando su historia de vida y ver allí que simboliza que lo más probable es que no tenga nada que ver con que alguien se suicida antonio antonio los sueños los sueños vamos a hacer como expliqué recién una respuesta general porque de vuelta tendríamos que ver la historia de vida pero en este caso un ser querido desencarnó hace solo tres meses un ser que estaba muy cercano a mí yo todavía no podía ni hacer el duelo entonces es absolutamente entendible que esa persona que en este plano ya no está no la puedo llamar por teléfono no le puedo mandar un whatsapp no le puedo decir mirá que voy para allá así tomamos un té no está en este plano mi deseo mi necesidad de alguna manera de sentir que todavía puedo ver a esta persona dialogar es los sueños entonces cuando pasa como dice nuestro oyente que se repite mucho el sueño de encontrarse con alguien que desencarnó pero que desencarnó hace poco y con quien yo tenía un afecto profundo una clara manifestación de deseos la mayoría de las veces los sueños son manifestación de deseos en el sueño puedo hacer tantas cosas que en la vida cotidiana o no me atrevo o como en este caso no puedo eso por un lado luego el otro sueño el de descender el de descender a lo profundo y que nunca termino de descender si bien hay que ver como digo en cada soñante para ser más específico pero siempre estos sueños de descender de descender de descender y que no termino o que siendo un lugar oscuro y que no puedo ver bueno esto tiene que ver con una necesidad que está atravesando el soñante en ese momento o quizás en todo un periodo de su vida de autoconocimiento falta autoconocimiento tengo que meterme en mí mismo ese descenso es el descenso al psiquismo profundo a la personalidad interna de uno bien última pregunta de esta noche de martes retomaremos el consultorio el próximo viernes dice hola paranormales una consulta para el doctor las heras que tan eficiente es la medalla de san expedito entiendo que es de san benito no contra la mala vibra y la cinta roja sirve gonzalo pregunta esto antonio bueno puede ser de san expedito las causas urgentes pero para no sabía que hay medallas de san expedito también héctor hay medallas de todos los santos y santas que se te puede ocurrir por supuesto ahora una vez más tenemos que ponerlo en el contexto de la iglesia católica apostólica romana que te va a decir como no si usted lleva esta medalla significa que usted es creyente que usted tiene una fe pero no está diciendo que la medalla sea un objeto que le va a permitir concretar tal o cual deseo o una medalla que le va a impedir una situación negativa claro más aún habría que ver si la el objeto este religioso está bendecido o no porque suponte que el sacerdote lo ha bendecido bueno ahí ya hizo otra cosa cuando el sacerdote hace el ritual de la bendición con el agua bendita dice las palabras eso es un ritual eh es un ritual que mueve energía así que eso hay que tenerlo en cuenta esto es como cuando hablamos del agua bendita y la persona te dice bueno pero ese es el agua de la canilla sí, 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 sí es el agua de la canilla pero que ha sido objeto de un ritual un ritual esotérico y eso produce una modificación en el campo energético prestarle atención estas cosas no se suelen decir por eso hay que señalarlas ahora lo de la cintita roja tiene más que ver con la creencia si yo acredito que llevando esa cintita roja me voy a sentir mejor es probable que me sienta mejor si yo acredito que llevando tal recuerdo que era de mi abuela eso me va a ayudar a estar mejor probablemente me ayude a estar mejor porque tiene que ver con mi fe con mis condicionamientos psicológicos bien señoras y señores vamos a ponerle un punto suspensivo al maestro Antonio Laceras hasta el viernes pero pueden encontrarlo a él directamente ¿cómo hacen para escribirte Antonio? bueno para escribirme los vuelvo a invitar a que visiten mi página web porque ahí está mi mail está el teléfono del instituto todas mis redes sociales las investigaciones que estamos haciendo los cursos a distancia que tenemos los libros todo está en www.antonio laceras.com así que yo los invito a que visiten antonio laceras.com y así estamos comunicados Antonio este abrazo y este aplauso es para vos gracias buena semana nos escuchamos el viernes luminoso abrazo para todos luminoso abrazo un abrazo para vos también el maestro Antonio Laceras 10 y 11 de la noche un minuto y volvemos estás en la pop escuchando a Héctor si escuchas ruidos en la casa del lado y no hay una casa al lado tranquilo estás protegido escuchas la noche paranormal hasta la medianoche hasta la medianoche hasta la medianoche en la pop 101 5 tus historias en el aire hola buenas noches me acabo de pegar el susto de mi vida después de haber escuchado a la señora que relataba las historias de sus hijas y ella a mí soy taxista estoy en la calle todo el día escuchando la radio etcétera etcétera algo técnico de la radio o no no sé buenas noches hasta la medianoche escuchas a Héctor Rosini en la noche paranormal hola buenas noches Héctor yo soy Rosario tengo 45 años bueno te cuento mi historia cuando tenía 5 años en el lapso de una semana falleció mi abuela y mi mamá en ese momento se acostumbraban a velar a los familiares en la casa propia de uno y la velaron en el comedor de mi casa de la casa de mi tía entonces pasado esto un domingo ya me íbamos a misa y me dicen tráeme los zapatos de la pieza voy a buscar los zapatos y al agacharme debajo de la cama estaban mi abuela y mi mamá y me agarró me tomaron las dos muy fuerte del brazo obviamente me asocié mucho y empecé a gritar y a querer sacar el brazo gritaba muchísimo me dolía la garganta y cuando me logró soltar siento escucho el final del grito ¿no? mío salgo corriendo hacia lo que era la cocina de la casa de mi tía que era esa casa chorizo de madera vieja y cuando llegó a la cocina mi tía me dice ¿y los zapatos? yo le dije ¿no? ¿escuchaste que yo gritaba? no me dice anda a buscarme los zapatos obviamente me negué un rotundo ¿no? y bueno después continúa con mi vida esa es mi historia sé que no lo soñé esto pasó hace muchos años pero sé que no lo soñé y que fue real fue real ¿qué fue? no tengo idea pero bueno esa es mi historia personal saludos dame una más hola buenas noches te voy a contar sobre una entidad mimosa si se puede llamar hace unos veintitantos de años me fui a vivir solo alquilé un PH lo puse en condiciones y me mudé en los primeros quince o veinte días empecé a experimentar sueños sueños sexuales que tenía sexo con una persona una femenina y me despertaba muy agotado yo ya no tenía la pubertad tardía yo era una persona de veintitantos años sexualmente activa pero estos sueños me dejaban muy agotados muy agotados decidí un día no entendía qué estaba pasando y decidí un día grabarme yo era camarógrafo de eventos y me grabé en la noche dormía con las luces encendidas pero las baterías se agotaban entonces había registros que no podía tener pasó un tiempo empezaron a dormir mujeres en casa cada tanto y un día queda durmiendo una chica en casa y yo me fui a trabajar a eso de las ocho de la mañana me llama al trabajo llorando y yo pensé entraron a casa y asaltaron pensé eso llorando trataba de contarme algo que no podía por la histeria que tenía cuando logro tranquilizarla cuenta que se despierta y ve una figura totalmente negra al lado de la cama se tapa se tapa la cabeza se tapa toda hasta el punto en que casi ya no podía respirar se destapa y esa figura ya no estaba pasó el tiempo conozco a otra chica que se quedaba a dormir ya más seguido porque era una relación más estable alguna que otra noche me decía cómo estabas anoche qué mimoso que estabas me tocaste los pechos todo el tiempo y yo haciéndome el canchero le decía sí, yo soy así y pasó hasta que un día le dije mirá debo confesarte que yo no fui o por lo menos no lo recuerdo te están tocando yo no soy y ahí empezó nuevamente una cuestión de miedo dormimos con las luces encendidas yo tenía miedo que en aquel entonces decían que tiraban gas debajo de las puertas para dormir a la gente tenía miedo que estuviesen haciendo eso les puse cinta a todas las puertas y ventanas hasta llegué en un momento a dormir con un cuchillo en la mesita de luz y acordé con esta chica que próxima vez que ella sintiera que le tocaban los pechos me avisara rápido y un día pasó era un día de invierno y pasó me levanto abruptamente agarro el cuchillo obviamente no había nadie en la habitación camino por la casa tampoco encontré a nadie percibí aquella vez lo que mostraron en una oportunidad en una película ese frío intenso tenso de verdad a pesar de que la casa estaba muy calefaccionada y hasta se podía percibir mi aliento en la habitación eso me resultó muy extraño esto fue anterior a esa película y terminamos mudándonos lo raro es que esa propiedad ese departamento ese PH es el día de hoy que no está habitado permanentemente mucha gente va y a poco tiempo deja deja de alquilar así que no sé qué pasó pero me pareció interesante poder contarlo subí el volumen porque hay más historias hola habla Gerard soy de ningún lado por el momento quería contar una historia nosotros siendo de 10 y 12 años nos mudamos de casa a un terreno que tenía una casa antigua tipo chorizo en la ciudad de Bolívar pasó que el albañil que iba a trabajar a la casa contaba algunas cosas que sentía de noche pero con cierta vergüenza porque siempre lo cargaban de que tomaba poco y escuchaba ruidos y una vez le pregunté para que me cuente en confianza con más detalle le pasaba que siempre a la noche cerca de la medianoche sentía que los perros empezaban a mover afuera de la pieza donde él estaba durmiendo y sentía que se inquietaban y aullaban siempre más o menos cerca de la medianoche y al rato de que los perros aullaban escuchaba el ruido de la bomba de agua que era manual y bueno hace un ruido el bombeo y escuchaba ese ruido y se asomaba la bomba no salía agua ni estaba nadie en la bomba ni la veía ahí en el patio quieta y cerraba la puerta y seguía al rato escuchando de nuevo que alguien estaba bombeando y sacando agua después preguntándole a la vecina que en ese momento era una señora mayor que vivía alambre de por medio un alambre bajito que daba más alto de la cintura apenas dijo que ahí vivía un señor que había comprado la casa y que había sido vecino siempre y que una mañana ella se levantó y lo vio parado al lado de la planta y le dijo buenos días y el viejo no le contestó nada y ella pensó que mal educado este viejo lo saludo siempre y ahora se queda ahí sin decirme nada y había sido que el señor se había colgado de la planta y el cable con el que se había atado era tan largo que parecía que estaba parado al lado de la planta bueno besos soy oyente nuevo gracias la vida al aire según Héctor Rossi la pop 10 con 22 para hablar en vivo 4 535 4204 o en provecho lo que estén cenando 011 4 535 42 04 el whatsapp 11 27 84 1073 la palabra vivo dos puntos y el título de la historia al 11 27 84 1073 hola Héctor soy Emanuel de Benavides esto le empezó a mi madrina en la casa de ella habían matado a una mujer diciendo que Dios le había dicho que lo hiciera a este hombre que la mató a la mujer y sus hijos los enterró atrás de un quintero que está pegado a la casa en la casa de la madrina de la parte de atrás sería el patio de este hombre después de que pasó esto en la casa se prende y apaga la luz sola cuando estás en la ducha se te abre la puerta del baño de golpe y te la cierran en la cara mi madrina por suerte ya no vive ahí quedó como una casa de visitas pero todavía ocurren estos eventos paranormales hola Héctor equipo como les va mi nombre es Walter soy policía del partido de la matanza antes de la pandemia a principios del 2020 estaba cubriendo un cementerio municipal en Villegas una noche cerrando me apareció una señora anciana ella me preguntó si sabía donde vivía un tal Juan Gómez le dije que me espera unos minutitos que tal vez uno de los sepultureros sabía al salir de nuevo veo que la señora me estaba esperando bajé la mirada dos segundos cuando la vuelvo a levantar la señora ya no estaba ahí no había nadie pero juro que ella me habló un beso un beso a Alejandra mi amiga de Pizzería Ezeiza que nos está escuchando como siempre la pueden seguir en Instagram arroba Pizzería Ezeiza ya me acaba de asegurar las empanadas para Canal 26 gracias que bien Ale que bien Ale que son grandes si no mis compañeros me van a comer un brazo bueno muy bien Mauricio estás en vivo ¿cómo te va? ¿qué tal Héctor? bienvenido te escuchamos muy bien esta historia ocurrió en el 2001 yo tenía 21 años yo nací en la Paga Bolivia y a los 7 años vine a vivir acá en la Argentina con mis padres en el 2001 época de crisis como todos sabemos no había trabajo la situación estaba muy complicada y bueno mi madre me dice ¿por qué no vas a los pagos y te pones vas a trabajar con tu tío mi tío es basista de la ciudad de Potosí entonces digo que sí me voy de viaje a visitar a la familia los primos la primera vez que iba después de haber venido acá de Chico cuando se llegó todo muy bien todo lindo de saludar a la familia me voy a trabajar pasé el tiempo me habían dado una habitación para mí para mi hermano mi hermano mayor que estaba conmigo en ese momento miraba una ventana a la calle son unas calles muy angostitas que era para los que pudieron viajar y conocer un poco allá las calles son tipo coloniales entonces un día una noche eran como las dos y media tres de la mañana me acuerdo me despierto y no no veo a mi hermano en la otra cama y como él siempre suele salir tenía chicas por ahí a visitar y bueno dice quizás viene más tarde o se quedó en la casa de algunas amigas entonces ha sido un frío tremendo todo emponchado me vuelvo a acomodar como para volverme a dormir y escucho que del lado de la calle que es todo empedrado esas calles son todas empedradas que no hay asfalto son calles viejas antiguas escucho que de la esquina digamos se acercaba para el lado de mi ventana una carroza de un caballo entonces me vuelvo a destapar y me siento cuando me siento yo escucho que venía cada vez más cerca hacia la ventana y dije qué raro en el tiempo que yo llegué a la ciudad no había ni caballo ni carroza si hasta no existen entonces dije qué hago me asomé a la ventana y me puse a mirar pero no había nada no había nadie en la calle no había un alma eran las reglas maduradas y por el frío que hacían ahí no había nada y me acusaron me llevo la cortina me quiero volver a cortar y me vuelvo a escuchar a los caballos galopar y a la rueda de madera de los carrozos y bueno ya si los 100 días no pasaban ahí agarré y no volví a mirar me emponché de nuevo me volví a pasar y me dormí al otro día me despierto a las 7 o 8 de la mañana y ya estaba mi hermano ahí acostado no lo quise despasar porque lo quise que llevo tarde para contarle lo que había pasado me levanto me levanto saludo a los tíos y me dicen sobrino si querés venir con nosotros a desayunar y bueno ahí voy muchas gracias me dirijo hacia ellos y me dicen ¿todo bien? si frío no chico si no chico y me digo tío te pones una consulta y ahí estaba mi tío mi tía y mi sobrino me daban bebés chiquita y me hizo me dice yo me voy a consultar anoche ustedes no escucharon una carroza con caballos por allá por la calle una carroza con caballos una carroza con caballos y claro y claro y me quedan mirando y hacen un silencio como yo quedo mirando y me quedo y me quedo y me quedo y me quedo dije algo malo y me dicen ¿cuándo escuchaste eso? de anoche eran 3 de la mañana me despierto veo que mi hermano me llevó me quise volver a acostar y me dicen ¿y qué hiciste? me dicen nada me asomé a la ventana porque me dio publicidad porque decía en el tiempo en el que estoy acá nunca había caballos y caballos o sea no existe no hay cuadrado contanos y cómo terminó la historia Mauricio nadie nadie pudo explicar esa sensación que tuvieron todos te mandamos un abrazo gracias por estar con nosotros gracias 10 y media de la noche en la república argentina 4-535-4204 Nicolás ¿cómo te va? Nicolás ¿estás ahí? bueno Nicolás ¿estás? bienvenido sí adelante te escuchamos ¿cómo estás? buenas noches nada yo es la primera vez que me comunico por radio quería contar mi historia oíme ¿cuál es el título de la historia? ponle un título a la historia que querés contar el duende del oeste duende del oeste dame un minuto Nicolás no te vayas estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche acá en la pop 101-5 no te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia esto es la noche paranormal hasta la medianoche en la pop 101-5 un beso a Mar Flores que en un ratito va a cumplir años a las 12 de la noche ahí le cantaremos el feliz cumpleaños bueno el duende del oeste Nicolás te escuchamos hola ¿cómo estás? bien esta historia comienza de madrugada la gente que anda por la zona oeste más o menos entenderá conocerá la zona y bueno cerca de la estación de Paso del Rey entre Merlo y Moreno existe un río el río Reconquista que es el que la historia dice bueno la hago así rápido el vado de ese río fue el que por eso se llama Paso del Rey así que es un río de mucha historia siempre de las historias estas fui bastante agnóstico no fui de creer pero yo trabajo en una cocina y entro muy temprano entonces yo tomaba vivía en ese momento en Paso del Rey cerca de la estación y para ir a la estación de once hacía cinco cuadras que nada a la hora de la madrugada la hacían bicicleta una biciplayera roja todavía recuerdo cada calle la historia en una diagonal que yo agarro en estas diagonales que si no agarrás esa diagonal nada tenés que hacer cinco cuadras más así que esa diagonal que te salvaba cortaba todo el camino cinco de la mañana un lunes un martes sinceramente no recuerdo el día pero sí recuerdo que yo vi que era un día una madrugada fría donde no había nadie nadie absolutamente nadie en la calle en el silencio miro en el horizonte en una calle normal ni siquiera era era un barrio normal no es un campo ni siquiera el escenario geográfico de la historia paranormal que vi estaba situada en algún lugar pero a lo lejos tuve una ruptura de realidad le digo yo algo que mi cerebro en ese momento no sintió miedo sino tratar de explicar algo que desde mi infancia no podía entender que era los duentes existen porque era lo que estaba viendo en ese momento era una persona yo siempre lo pongo en comparación con un gato con un gato chiquitito parado un gato negro chiquitito parado que era la altura más o menos que tenía no más de esa altura como un nene chiquito caminando por el medio de la calle a las 5 y media 5 y cuarto de la mañana recuerdo más o menos el horario porque es ahora el tren que tomaba que salía de Moreno para ir sentado siempre digo yo y lo veo cruzar por la calle en un asfalto semi mojado todo de la madrugada esta figura chiquitita que va cruzando y yo freno con la bici y pienso no voy a ir por otro camino tengo que ir por ese camino sí o sí pasar por otra diagonal me hacía abrirme mucho y una vez que termina de pasar el camino voy sigo tomo no sé si coraje porque ni siquiera era miedo como te digo era sino una no entendía lo que estaba viviendo una realidad que no tenía lógica ni explicación cuando me acerco ahí pensando que se podía perder en una pared o en algún lado al contrario es más todavía siguen existiendo las columnas esas que ahora es un predio que están haciendo un complejo de edificios en la calle José María Paz cerca del camino de Rivera que alguien quiere pasar todavía el lugar existe y rara hace poco pasé y no soy habitualmente por pasar por ese lugar pero sí un lugar con una experiencia de esa uno nunca lo va a olvidar y están todavía las columnas el lugar por donde desapareció esa figura era como y no exagero porque ya te digo lo vi no me lo contaron era como en el paredoncito unas redes como de hojas que era como un camino que era todo negro como si en ese momento solo tenía que pasar eso y se volvía a cerrar existía hasta tenía la misma altura de la cosita de la figura negra que yo veía que cruzaba la calle esto es algo que me pasó es algo que me contaron y lo sigo diciendo tengo una hija de nueve años que todavía no le cuento la historia pero seguimos juntando piedras de colores y dejándolas al lado de los árboles pensando y creyendo que esa es la realidad que vi no es la realidad que me enseñaron desde chicos sino una realidad que yo vi patente presente y real y que existe gracias un abrazo Nicolás un abrazo un abrazo para vos gracias por estar ahí 10 de la noche con 37 minutos en vivo vamos hasta la medianoche Héctor chicos saludos dice Maxi de Varela es una locura o casualidad puse la radio ni bien la aprendiz se cortó la luz una milésima de segundo ya volvió pero siento que hay alguien en mi casa no sé si es su gestión o qué pero está pasando ahora mientras los escucho hola Héctor mona equipo buenas noches soy Carlos esto me sucedió hace 26 años salí de mi trabajo un día sábado a las 20 horas era verano hacía mucho calor la calle estaba llena de gente mucho movimiento al hacer tanto calor tomé un taxi todo derecho por avenida Cabildo en un semáforo que había mucha gente miro al taxista sin pronunciar ni una palabra se le empiezan a cambiar las facciones de su cara y se le cambió el color también me asusté muchísimo y me agarré me empecé a hacer una cadena con un ángel que yo tenía yo no sé qué le pasaba a ese hombre pero allí estaba duro estancado bajé sin mirar del susto que tenía no había forma de calmarme y al llegar a mi casa le cuento a mi familia realmente ellos decidieron llamar a la iglesia porque yo me encontraba hablando raro yo no sé si fue el impacto de lo que vi y realmente tampoco sé que vi pero después de estar en la iglesia me calmé hice una oración y hoy creo que tuve una situación paranormal un beso grande excelente el programa ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral de 20 a 24 pop radio este programa y todos los programas de la noche paranormal en mi canal de youtube en héctor locutor héctor locutor suban el volumen historia central retro en el aire llegó el momento subí el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas héctor rosy relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de el hombre del traje negro en primera persona me llamo alfredo y soy de verazate ciertas veces los clanes familiares arrastran legados trágicos en algunos casos pueden ser enfermedades congénitas o vicios como el alcoholismo en la mía hay algo que pasaba cada cierto tiempo o mejor dicho alguien la primera vez que lo vi yo era muy chico estábamos mi hermano mayor y yo en la casa mis padres habían ido a la casa de mi abuela me entretenía en el patio jugando con soldaditos se estaban nublando cayeron las primeras gotas entonces me puse a juntar a mis tropas en un balde me faltaba uno eso yo lo sabía porque los contaba bien más adelante cerca del muro de nuestra casa vi a un tipo era alto tenía la piel casi blanca cabello color rubio oscuro y sonreía que daba miedo tenía puesto un traje todo negro no llevaba sombrero este sujeto no decía nada estaba ahí de pie sonriendo mostrándome todos los dientes y mi soldadito perdido que lo tenía en la palma de su mano yo me asusté fui a buscar a mi hermano que estaba en el frente de la casa arreglando la antena de televisión el viento soplaba cada vez más fuerte mi hermano estaba en el techo mirando hacia el cielo gris y tormentoso todo pasó muy rápido antes de que yo pudiese decir algo vi como dio un paso en falso y resbaló dio la cabeza de lleno contra el suelo su cráneo rebotó una vez como una pelota yo corrí llorando hacia él quise darle vuelta pero su cuello era como una bolsa de piel con cosas dentro que se movían los vecinos vinieron al oír mis gritos me olvidé por completo de mis soldaditos no fue sino hasta una semana más tarde ya después del funeral que fui al patio la tormenta había hecho volar el balde y a mis tropas todos menos uno aquel soldado que había sido tomado prisionero en las manos del tipo de sonrisa perversa estaba en el pasto ya muscado y pegado contra el suelo como si hubiese sido metido al microondas la muerte de mi hermano fue más impactante que el recuerdo de aquel tipo misterioso fue por eso que hasta la siguiente vez que lo vi no había vuelto a pensar en él fue recién a mis 18 años y mi primo también lo vio estábamos saliendo de jugar al pool esos días yo me estaba quedando en su casa estábamos a pocos metros de la parada del colectivo cuando veo allí sentado al tipo de traje negro como si supiese que veníamos se volteó a mirarnos mi primo me dijo che que onda ese si no nos roba nos va a querer dar un beso mira la sonrisa de loco que tiene yo le dije que mejor caminásemos eran alrededor de 40 minutos hasta la casa nos dimos la vuelta y por el camino le fui contando eso que jamás había contado a nadie creo que fue buena elección no haber ido en colectivo si hubiésemos estado antes habríamos sido testigos oculares de otra tragedia familiar mi tío sin darse cuenta que su hijo de 3 años venía corriendo por detrás retrocedió con su camioneta y lo aplastó en el garage dicen que luego de ver los restos de su hijo preso de un ataque de locura fue a su cuarto y se voló la cabeza de un escopetazo cuando llegamos ya había ambulancias policías y gente corriendo gritando y llorando de un lado a otro no tuve más remedio que contarle a mi padre por supuesto esperé un mes a que haga el duelo por la muerte de su hermano y su sobrino mi padre me dijo que era un secreto a voces que cada cierto tiempo alguien que portaba nuestro apellido podía ver a ese tipo y al poco tiempo pasaban tragedias el primero fue uno de los hermanos de mi abuelo ellos eran oriundos de la provincia de Chaco según cuentan ambos hermanos estaban en el campo compartiendo un vino cuando a lo lejos vieron al tipo de traje negro fueron a decirle a su padre ya que por ese entonces era común que vengan viajantes a ver la cosecha de mi familia el padre de mi abuelo se estremeció ante la descripción del tipo ordenó a sus hijos que le digan si el tipo seguía allí fueron a ver y no estaba entonces les contó la historia cuando él era joven tenía un hermano que andaba en la mala junta una de las atrocidades que cometieron fue aprovecharse de una joven aborigen que por esos años a inicios del siglo XX no contaba con ningún tipo de derechos la pobre chica terminó muriendo de sífilis el padre de la joven apareció un día durante un asado familiar todos miraron atónitos mientras gritaba hombres de camisa y hábitos que ocultan algún día van a sangrar por uno que es como ustedes que parecerá digno y no lo será lo corrieron a los balazos mientras se burlaban poco después el hermano de mi abuelo y sus amigos fallecieron durante el incendio en un baile mi abuelo dice haber visto antes de eso al tipo de traje negro parado en la noche afuera de la casa respeté la decisión de mi padre de no contar aquello ya cargábamos muchas tragedias para que además nos dijeran locos toda la experiencia fue muy traumática para mí tanto que jamás quise casarme o tener hijos la última parte de mi historia me va a hacer parecer un desalmado pero ruego que se me entienda yo jamás volví a ver al hombre de traje negro pero una tarde recibí una llamada de mi anciano padre llorando me decía haber visto al tipo de traje negro estaba en el cuarto que había sido mío mirando mis fotos le dije a mi padre que no se preocupase que yo iba a estar bien a los pocos días tuve un accidente soy enfermero en un hospital de salud mental en aquel entonces me tocaba estar solo era el turno anoche y había menos de 10 pacientes yo les di su medicación y los dejé un rato más viendo la televisión me acuerdo que estaban viendo los tres chiflados yo estaba de espaldas controlando que estén cerradas las puertas cuando sentí un golpe en el cráneo me di la vuelta y vi a uno de los pacientes con un martillo era un viejito luego la sangre inundó mi visión y me desmayé yo quiero suponer que aquel demente quiso imitar lo que vio en la tele y el martillo seguro lo dejó por ahí algún obrero incauto de los que hacían reparaciones estuve al borde de la muerte me contaron que vinieron en mi auxilio porque los demás pacientes comenzaron a gritar y golpear puertas y el que me atacó se encerró a llorar en un baño mientras estuve en coma tuve un sueño podía ver a tres personas uno era el tipo del traje negro otro era un hombre corpulento de rasgos aborigen y la otra una chica con la que yo andaba saliendo el aborigen me señaló yo hice el gesto de no con la cabeza luego señaló a la chica y yo dije sí aquel sueño no lo tuve en mis recuerdos hasta mucho después cuando desperté del coma tuve que atravesar un proceso de larga recuperación pero meses más tarde sentí escalofríos al recordar a la chica ya que tampoco supe más nada de ella o si fue a verme al hospital la contacté temiendo lo peor por suerte estaba viva pero lo que me contó es algo que va a perseguirme hasta el resto de mis días me dijo que mientras yo estaba en coma ella había dado positivo en un test de embarazo y solo había estado conmigo no había querido decir nada a la familia debido a que yo estaba convaleciente cuando se enteró de mi recuperación quiso ir a verme pero algo pasó el ascensor de su edificio no funcionaba tuvo que bajar las escaleras mientras lo hacía vio algo escalofriante a los pies de la escalera había un tipo de traje negro y sonrisa perversa asustada quiso volver sobre sus pasos pero tropezó y cayó rodando producto de aquel accidente perdió a nuestro bebé pasó muy afectada los siguientes meses fue por eso que no me había contactado le pregunté algo más aunque muy para mis adentros yo ya sabía la respuesta le pregunté el género de la criatura y me dijo que aquel bebé hubiese sido una hermosa niña sin saberlo terminé entregando mi legado para purgar pecados de mis ancestros aquel cacique furioso puso sobre mi familia una maldición un espíritu que tomaba forma de hombre blanco como esos que le habían arrebatado a su hija mi familia se liberó de una maldición pero yo marqué mi alma me adelanté a la pandemia y me volvía en mitad año mucho antes eran raros los días que salía de casa no podía evitar mirar los rostros en la multitud esperando ver alguna diabólica sonrisa hasta hoy sigo perdiendo la cordura esperando verlo a él al hombre del traje negro esta historia es real ¿qué tal? ¿cómo te llamas? hola milagros milagros contame ¿qué te pasó? se trata así con la cual estaban haciendo misas por el barrio de mi casa yo soy de zona de Merlo anteriormente hace unos años atrás mi papá hacía pactos con el diablo hacía brujería ¿tu papá hacía brujería? sí ¿y cómo sabes vos? cuando vinieron ¿cómo sabes eso? porque mi papá tenía un galpón en ese galpón tenía un santo de dos metros de largo de San la Muerte tenía un montón de cosas ese galpón lo que tenía que no podía entrar ningún tipo de animal porque se moría cuando entraba es para creer o reventar bueno con la cual cuando vinieron a hacer una misa en mi casa pusieron una mesa con unas par de virgen la virgen María sin viento sin aire sin nada era para creer o reventar voló para el otro lado la virgen con las velas y todo y el cura que estaba ahí o sea me acuerdo que se había puesto todo pálido y se fue Dios mío se fue a mi hogar y dice que esto cuando pasó y pasó unos par de años atrás yo tenía unos 14, 15 años y ahora perdóname ¿en tu casa siguen pasando cosas paranormales? sí pasa bastante seguido apagan la luz escucha a alguien caminando se ve gente que hay afuera de mi casa y no hay nadie oíme te tengo que preguntar ¿y tu viejo qué hace ahora? mis padres están separados ahora o sea vos no vivís con tu papá no yo vivo con mi mamá pero las cosas que él hacía quedaron acá un montón de cosas malas quedaron en la casa exactamente con la cual ninguna persona que es de algún tipo de religión católica cristiana mormona etcétera no puede estar acá porque es como que hay algo que no lo podemos ver nosotros a simple vista pero sienten como una carga pesada se sienten descompuestos se marean y se tienen que ir de acá qué locura lo que contás gracias por compartirlo con nosotros no de nada hasta luego te mando un beso genial bueno le contás a todo el mundo a tu gente que estamos en vivo en pop de lunes a viernes a las 8 sí obvio por supuesto gracias te mando un beso hola que tal buenas Héctor muy bien ¿cómo te llamas? Cristian Cristian bienvenido te escuchamos mira mi historia yo soy camionero ahora estoy manejando para que estacionar de paso dale dale por las dudas y bueno nada yo en esa época esto pasó hace más de 11 años yo viajaba para La Pampa a un pueblito llamado Guay bueno voy a cargar ahí el tema es que bueno yo paraba en un hotel yo llegaba la noche y cargaba el día siguiente para descansar para un hotel ¿no? y en esa época acá me salía que localé 50 pesos la noche del hotel bueno conozco un muchacho una noche me quedo ahí me clavo conozco un muchacho un muchacho vivía en una tapera muy pobre y yo hoy tengo así mira gasto 50 pesos por noche digo tres noches por semana son 150 600 más y digo bueno digo flaco digo ¿por qué no buscas una casa para alquilar? digo la pago yo y para sacar muchachos de la tapera claro bueno buscamos una casa que yo me hice mira conseguí una casa linda grande que yo con como tres habitaciones tenía como dos baños y yo bueno ¿cuánto estaba? 250 pesos y bueno yo la pago digo si me sale más barato que el hotel digo no es drama una habitación esta habitación es mía ustedes busquen tus hijos las otras habitaciones de la casa bueno es joya resulta que empecé a ir a dormir a la casa a esa habitación había hecho una cama matrimonial una radio me acostaba a dormir a la noche donde llegaba resulta que cuando me metió a dormir empezaban a escuchar un llanto de bebé pero porque lloraba el bebé ahí en la habitación a la amiga yo primero pensé que eran los hijos de ella de él ¿viste? bueno no me tapaba la cabeza todo dejame dormir la puta madre bueno me tapaba todo a dormir me dormía a los dos días de vuelta me levanto a la mañana y le digo loco fíjate tu nene llora de noche y no me deja dormir si mi nene dice no llora de noche dale fíjate no me deja dormir le digo bueno a todo esto nada chabón me agarré cuando lloraba de vuelta la otra noche que estaba durmiendo me levanto de la cama y digo no, no puede ser salgo para el pasillo y no lloraba nadie la habitación de los chicos digo ¿qué onda loco? agarré entre de vuelta la habitación me voy a acostar de vuelta a dormir y vuelto el nene llorando me asomo a la ventana que había una ventana que daba la calle ¿no? me asomo a la ventana y como que se ha entueñado afuera si y yo ¿qué onda? me asomo a la ventana me asomo a la ventana miro para afuera era un pueblito muy chiquito calle de arena miro para afuera y se escuchaba afuera y yo digo ah andás a donde vendrá ¿quién será? digo capaz un vecino cerro de la ventana a dormir de vuelta a los todos días de vuelta lo mismo me acuerdo de dormir vine llorando y digo no loco no puede ser salgo por la ventana viste había una luz como una luz de mercurio en la calle iluminaba 10 metros alrededor no era una luz muy grande pero bueno empecé a caminar hacia el llanto empecé a caminar empecé a caminar donde venía el llanto venía el llanto llegué a la otra esquina que era bueno 30, 40 metros en diagonal llego a la esquina viste y el llanto venía de un terreno baldío había como un terreno baldío no sabía nada digo no, no yo para acá no entro me di media vuelta me metí bueno para la ventana para adentro me acostó a dormir llegué un día a mi casa y me dice mi mamá digo ¿sabes que escucho un llanto un bebé así así me dice fíjate porque hacerme caso y dice resale y dice vos resale y dice eso es un alma de alguien que no tengo que quedó quedó en mano quedó acá dice que no encontró la luz resale bueno yo me acostó a dormir cuando fui de vuelta a esa casa llego a la casa me acostó a dormir de vuelta el santo bebé le rezo se calmaba dejaba llorar me iba joya dormía la cuestión es que a los locales 10 días después tuve que ir a pagar alquiler de la casa bueno fui a la señora pagar alquiler todo bien y saque el comentario digo ¿sabes lo que me pasa en esa casa? digo yo dormí yo era un bebé un bebé y no me deja dormir le digo le tengo que reserro para que me deje dormir si no no puedo dormir y ahí me cuenta la historia la mujer dice ¿sabes que te dice el alquilo tan barata? en ese momento de 250 pesos era un regalo nada era como decir hoy el día de hoy no sé la alquilé por 3000 pesos 2000 pesos claro 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 ¿viste? y la casa fue una casa re grande y me dice ¿sabes por qué la alquiler tan barata? porque esa casa no me alquila nadie ¿por qué? porque te cuento la historia me dice yo escucho yo llanto le digo fui hasta la esquina un torneo valdín me volvió hasta la casa si me dice en esa esquina me dice hace más de 50 años había una escuela me cuenta la historia la señora que el maestro había como abusado y matado como a 27 alumnos chico chico chiquito y los tiró en un jagüel los tiró vivo en un jagüel viste los pozos de agua si, si bueno ahí adentro los tiró vivo y bueno y yo el santo venían de ese pozo viste y ahí dije nunca más dorme ahí que locura de la casa que nada podía dormir si rezaba si no si vos no le rezabas no podías dormir era algo que el llanto era tan fuerte tan fuerte y al ojo de tu oído que no, no te desesperaba gracias por compartir tu historia che no, por favor te mando un gran abrazo dale, gracias chau, chau hola, yo Eliana hola Eliana bienvenida te escuchamos escuchamos tu historia bueno resulta hace mucho cuando mi papá y mi mamá eran novio acá en la casa donde vivimos en la cocina de mi abuelo estaban hablando en cosa positiva y de repente viene una esfera de fuego y rebota y rebota hacia la parte donde está el agua para abajo y ahí explota y se siente un olor a azufre y de ahí empezó a salir todo mal ¿cuándo pasó esto? cuando mi mamá y mi papá eran novio hace mucho hace muchos años una esfera de luz que entró en ese momento donde estaban discutiendo ¿estabas contando? no, estaban hablando tranquilamente ¿y qué pasó a partir de este momento? ¿qué es lo que pasó? empezó a salir todo mal ¿todo mal en qué sentido? ¿le fue mal en el trabajo en el amor? ¿qué le pasó? en el trabajo en la casa se empezó a arreglar y se rompía una cosa todo todo negativo ¿qué creen ustedes? ¿qué pasó? que alguien nos tiró algo malo una brujería un trabajo sí y la otra fue la otra historia fue cuando alquilamos sí fue cuando en la casa que alquilamos y estábamos reunidos y habíamos invitado a una familia de amigos y de repente de la nada como si fuera que alguien tiró a la cránea ¡epa! empezaron a aparecer a la cránea sí como una pelota que alguien lo ha revoleado a la cránea y lo tiraron y fuimos afuera y nadie era che una verdadera locura gracias por contar tus historias bueno muchas gracias saludos 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 contale a todo el mundo que de lunes a viernes a la noche escuchas pop sí lo voy a decir dale gracias beso si quieren salir al aire conmigo escribí la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia la mandas al whatsapp 11 27 84 1 0 7 3 nos ayudan un montón también si comparten la foto de nuestro perfil agendate el whatsapp paranormal que como te dije recién no es el whatsapp de pop es el nuestro 11 27 84 1 0 7 3 lo agendas vas a la foto de perfil de nuestro perfil amplia la foto le haces una captura de pantalla a la foto nuestra y esa foto la reenvias a tus contactos de whatsapp a tus grupos de whatsapp la reenvias le pedís a ellos que hagan lo mismo que tus contactos reenvíen la foto a sus contactos hacelo por favor 11 27 84 1 0 7 3 duendes y hadas ángeles y demonios presencias que conviven en la noche paranormal hasta la medianoche en la pop 101 5 bueno mi historia es este es rápida lo que te voy a contar yo vivía con mi mamá y en frente de mi casa alquilaban entonces nos venimos a vivir en frente de mi casa y en ese tiempo mi hijo tengo 3 4 años en ese tiempo tenía 5 añitos y una noche tuvo fiebre y me decía que una mano lo llamaba entre el ropero bueno creímos que era por motivo de fiebre que estaba así como alucinando después una tarde él estaba jugando con unos autitos de colección que tenía chiquitito y se cruzó en la cama a jugar y se le cayó uno abajo de la cama entonces puso la cabeza para abajo cruzado en la cama a buscar el autito y dice que abajo de la cama había un nene jugando un bebé jugando un bebito como de un año y hasta ahora me cuenta bueno y ahí es como que empezamos a prestarle más atención bueno y con el tiempo empezamos a escuchar ruido ruido como que caminaban como que no sé ruido extraño bueno nosotros somos cristianos evangélicos vino una pastora a mi casa y nos dijo que ahí atrás de mi casa había algo enterrado cuestiona todo esto que nunca me puse a ver lo que había enterrado pero nos enteramos que los inquilinos anteriores que estaban ahí hacían sesiones de un banda así que bueno mi nombre es el CIDE José Paz y es creador reventado Héctor Rusi en la pop 101.5 gracias por estar con nosotros por compartir sus historias para hablar en vivo la palabra vivo al 11 27 84 1073 o me llamas directamente al mismo número quien habla hola buenas noches si buenas noches hola bueno teníamos alguien en vivo quien más adelante hola noche paranormal mi nombre es Gonzalo y quiero contar mi historia todo empezó cuando mi papá se divorciaron cuando yo tenía 7 años mi papá al año presentó a otra mujer otra mujer que luego más tarde nos habíamos enterado que era la amante de mi papá en ese momento y bueno resulta que esta mujer hacía trabajos de brujería y estaba en la cultura umbanda mi viejo cuando yo era chiquitito una vez me llevó a un lugar que era una remisería y atrás tenía como una especie de templo de santuario en el cual había figuras de yeso como de la religión cristiana pero en vez de tener cabezas humanas tenían cabezas de animales de león de serpiente y estaban todas como ensangrentadas al tiempo de que yo fui a ese lugar en mi casa pasaban cosas raras yo tenía muchas pesadillas siempre soñaba con un caballero negro que como que yo estaba encadenado en una especie de habitación gris como si fuese un castillo y que este venía un jinete en su corcel negro con su lanza y que ese jinete quería matar a mi mamá entonces yo no podía yo no podía ayudarla y siempre me tenía ese sueño hasta que un día vino a mi casa una gitana una amiga de ella que contándole que yo aunque pasaban cosas en mi casa como que había olores nauseabundos o yo no podía dormir por las noches porque tenía ese sueño y lo loco es cuando el día que la gitana llegó yo empecé a tener mucha fiebre perdí el conocimiento de la fiebre que tenía y yo antes de quedarme inconsciente repetía una y otra vez colando en fiebre como que tiene fiebre viene el caballero negro a alejarle a mi mamá porque la va a matar cuando cuando yo recuperé la conciencia me contó mi mamá que yo en un momento estaba en el sillón tapado con una manta diciendo que la protegiera a mi mamá que en un momento me levanté con 7 años 8 años tenía me levanté del sillón y dice mi mamá que no se me veían los ojos que tenía los ojos como si fuese un estado de trance y que pensé decir te voy a matar hija de puta y que me acercaba y que la gitana en ese momento agarró y gritó que no me dejen entrar a su pieza porque yo empecé a ir a la pieza de ella y se lo trae a matar hija de puta entonces mi hermano que tenía en ese momento tenía 12 años me paró me crió una cachetada y de esa cachetada yo me volví a quedar inconsciente y bueno cuando me levanté me contaron esto mi historia es real gracias por contarla quien habla en vivo hola buenas noches hola soy María hola María bienvenida te escuchamos escuchamos tu historia bueno mi historia yo creo que lo viví porque un poco no era chica ahora tengo 19 años fue alrededor de los 5 o 6 años un día no era no era fan de dormir las fiestas y bueno era de día y bueno yo acostumbraba a escuchar música música en la radio y bueno un día mi mamá me andó a dormir entonces yo como siempre me decía la que me dormía pero en realidad no y estaba acostada pero en un momento me duermo pero después como que escucho un ruido como que la música se detiene y me despierto y al lado había como una estirota blanca como una mujer y se acercaba y se iba yendo para el living y yo no sé por qué pensaba que era mi mamá entonces me levanté y yo le dije qué pasó y luego que desapareció y después yo le dije mi mamá porque había cortado la música y me dijo que yo no había cortado nada bueno después más adelante alrededor de 2019 la volví a esta vez la soñé la había soñado ella que yo estaba como en un bosque y me crucé como un montón de perros como tres perros negros blancos digo negros grandes y después esa mujer vuelve a aparecer y como que los detiene y me ayuda a escapar o como que me protege y después alrededor de una semana me cuenta mi mamá que había fallecido mi tío que me cuidaba de niña y es como que yo relacionaba eso porque sentía que me estuviera protegiendo bueno esta es mi historia gracias por compartirla te mando un beso besos arreglona la radio contale a todo el mundo que estamos en vivo de lunes a viernes de 20 a 24 en pop por favor dale claro claro que claro que si te mando un beso besos chau chau estamos en vivo son historias verdaderas hola Héctor muy buenas noches me pasó algo muy raro a mis 18 años vivía sola tuve un sueño que se mezcló con la realidad me soñé a mí misma acostada en la cama de repente un brazo de un nene me agarraba me tiraba hacia abajo hasta recuerdo que tenía un buzo rojo sentía dolor en el sueño me dolió el brazo al despertar dije me pareció muy real pero fue un sueño no me moví por unas horas mirando el techo hasta que me dormí otra vez desperté al amanecer cuando bajé los pies de mi cama había una aureola de cenizas cubriendo mis pies rodeando mis pies fue increíble y sin explicación hasta el día de hoy que tengo 30 años no puedo creer lo que me pasó hola Héctor buenas noches a nosotros nos pasó algo re loco en un hotel de metanza alta cuando regresábamos de un largo viaje desde Perú en auto esa misma noche falleció el abuelo de mi esposa en Perú creemos que pasó a despedirse nosotros nos enteramos de eso cuando regresamos a nuestra casa en San Luis un abrazo soy Pablo 11 27 84 1073 hola Héctor bueno quería comentar algo que me pasó la semana pasada yo saqué a mi perro como todas las mañanas en un momento yo me descuido agarré con el celular estaba mandando un mensaje y el perro estaba rasqueteando así en un árbol en la tierra y bueno cuando veo así veo que estaba como rasqueteando una muñeca que estaba enterrada ahí en un árbol y bueno una muñeca tipo Barbie así arriba de otra así tapada con unas agujas alfileres en la cara bueno a raíz de esto lo saqué al perro llegué a mi casa le puse agua bendita por las dudas bueno cuando me acosté tuve un sueño bastante raro que parecía real bueno la cuestión la cuestión es que en el sueño así largo me enamoro de una chica que se llamaba Vanessa y bueno después en un momento en el sueño pasan muchas cosas pero en un momento en el sueño me despierto y veo que ella no está y era tan intensa la búsqueda que yo hacía porque era como que desapareció de al lado mío las cuestiones que no la encontré en el sueño no la encontré cuando me levanto del sueño miro el celular y tenía seis llamadas perdidas seis y a raíz de esto el número no lo conocía yo entonces me pongo a llamar y digo hola si mira tuve la llamada perdida de este número así preguntando bueno la cuestión es que llegué a la conclusión la chica era Vanessa justo como en el sueño pero nunca supuestamente no me conocía y no me llamó no me mandó mensaje y yo tenía el número de ella estás en la pop escuchando a Héctor Rosy gracias por acompañarnos quien habla por teléfono hola hola sí ¿cómo te llamás? hola Franco Franco bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia bueno esto me pasó en 2015 yo soy camionero una noche un martes en San Antonio oeste ahí camino a Comodoro íbamos a cargar sal para para el yo yo esa empresa la nozco más de 15 años 20 años siempre cuando fui a sur siempre terminé cargando ahí vení para Rigoló o para la fábrica de vidrio fue una noche un martes que estábamos estábamos haciendo comida era como dos farmacéneos un tucumano y un muchacho de acá de bosque de varela yo soy acá de zona sur y bueno estábamos más bien estábamos cocinando es un lugar donde tenés una playa de estacionamiento de 100 metros cuadrados más o menos teníamos más o menos el puesto uno que es la entrada de la fábrica a unos 150 metros bueno y habíamos acercado los camiones más o menos hicimos unas vallas de madera para poder hacer la cocina y estábamos estábamos haciendo un estofado gastado así que habíamos hecho matarnos entonces estábamos esperando que salga la batata teníamos bollas chiquitas y bueno empezó empezamos empezaron los dos formaciones yo y el de varela estábamos sentados y el tucumano estaba cocinando y los dos formoseños estaban parados y un camión tenía baranda y el otro no uno era playo playo y el otro no entonces empezaron a hablar entre los dos formoseños que era lo que estaba arriba del camión entonces empezaron que un gato que esto que aquello porque estaba justo en la oscuridad bueno el otro le dice el tucumano le dice mirá que hay muchos gatos montés acá nos han hichas las pelotas que estamos cocinando bueno cuando empezamos nos levantamos los cinco a mirar empezamos a ver la sombra la veíamos que venía que venía que venía y era atrás del camión había una luz viste y le daba el diagonal que era toda una sombra negra y él caminaba y él caminaba por la sombra hasta que se acercó ya cuando empezamos a ver que tenía eran dos piernitas y que venía caminando ya empezamos a mirar a mirar y cuando nos dejó ver este bueno era un duende más o menos atendido unos 45 centímetros más o menos y bueno en el momento que lo vemos sentimos un silbido atrás mío siento un silbido me doy vuelta y veo otro arriba del camión con baranda y se nos tiran se nos tiran arriba de todos nosotros así que imaginate que éramos cinco camioneros cinco personas gordas salimos disparando todo creo que los 150 metros nunca corrí tan rápido hasta que llegamos adentro del puesto uno que estaba el vigilador junto con dos camioneros más que ellos estaban haciendo los papeles para entrar así que éramos ocho personas en un metro y medio por uno bueno empezamos a agarrar los palos ellos hay un hay un changuito de feria que es un muchacho que vende la comida a la gente de día y justo arriba del changuito es esta luz y bueno que uno se sentó arriba y el otro caminaba en zig zag por abajo y bueno empezamos a agarrar los palos agarramos la cachiporra del vigilante empezamos a armar un par de botellas que se yo y bueno y salimos a la corrida a buscarlo mientras yo corría yo me acuerdo bien ese momento yo pensaba que se iba a hacer y se iba a desaparecer viste no no ellos éramos ocho nueve personas corriendo y yo era el séptimo no tenía siquiera el primero y al llegar más o menos a una a un cinco metro el que estaba arriba salta pegan el piso creo que no tocó el piso y y salieron corriendo en zig zag por abajo de todos los camiones para esto era había más o menos unos quince camiones camioneros que me conozcan o que conozcan el lugar San Antonio ellos saben que hay siempre yo te o yo conozco hace quince años nunca me había pasado nada y bueno esto fue en el dos mil quince bueno se metieron por el lado de de unos médanos que hay porque del otro lado a veinte o treinta metros tenés el mar bueno hasta que llegaron los los esperamos los otros polis que vengan y nos traban a tirar piedritas y se reían y hablaban entre ellos y pero no no hablaban como nosotros sino hacían un no sé cómo no sé cómo explicarlo viste pero bueno nos tiraban piedras se reían hasta que llegaron los otros custodios de la empresa que tienen un una linterna grande que es como un coiner así que imaginate que alumbra claro bueno alumbramos ahí a buscarlo que se yo no encontramos nada no pusimos a hablar bueno y el cambio de nosotros había quedado más o menos como a 100 metros y teníamos que volver viste y cuando volvimos nos faltaba toda la carne y estaba el fuego la olla la papa todo eso estaba en el fuego eso es lo que me pasó ahí en San Antonio tremenda la historia che tremenda historia gracias por compartirla con nosotros no gracias a vos por escucharme te mando un abrazo muchas gracias 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 bueno creer o no cada uno sacará sus conclusiones no para hablar en vivo escribí vivo al 11 27 84 1073 o llamame directamente llamada telefónica o llamada de whatsapp 11 27 84 1073 Héctor soy custodio de larga distancia la semana pasada viajando a Bahía Blanca en la ruta 51 nos tocó hacer una pequeña parada en una estancia tipo una de la mañana llegamos cuando estábamos en la tranquera de la estancia se nos acerca una señora con dos nenes y nos pregunta qué necesitábamos le comentamos que queríamos entrar nos abre la tranquera y nos indicó cómo entrar ya dentro de la estancia el dueño nos pregunta cómo entramos entonces le comentamos que la señora con dos nenes nos abrió la tranquera y ahí el chacarero no podía creer lo que estábamos diciendo al otro día el chacarero nos comenta que esa familia había muerto hacía una semana la historia es real hola chicos sí yo tuve no es necesario no tengo más esos sueños con el historio porque una de las veces fue hace mucho nada que ver conmigo pero bueno soñé un día un fin de semana antes de que le pegaran a Nico Repeto cuando estaba al mediodía hace años yo te decía bueno yo el viernes lo supe o lo soñé no sé cómo fue y esto pasó recién el lunes siguiente después otra de las veces fue cuando me desperté desesperada porque me iban a avisar dónde iba a ser el tercer atentado el tercer atentado que bueno fue el del 11 de septiembre y no me acuerdo de la otra cuál era pero esos son los más tremendos gracias a Dios no tuve más porque la verdad que me quedó muy muy mal y más con el tema de las torres gemelas ¿no? Whatsapp 11 2784 1073 Buenas noches gente bueno les comento me llamo Miguel vivo en la isla en la zona de Tigre y de hace muchos años tengo el fantasma de una nena en mi casa la veo siempre que va viene corre juega bueno es algo que está siempre ahí en ese lugar nunca hubo una casa la casa que está la construí yo no había nada nada así que no sé cómo explicar el porqué de ese de ese pequeño fantasma una pequeña nena tendrá 7 o 8 años y siempre anda corriendo esa es la la característica que tiene que siempre juega pero corre corre de un lado para el otro bueno es esa la la historia que tengo yo de casa bueno gracias muy lindo programa hasta luego Hashtag de 2024 Pop Radio ¿Quién habla por teléfono? Hola buenas noches bueno 11 27 84 1 0 7 3 Héctor esto me pasó hace 3 años yo me bajaba del colectivo para ir a caminar hasta la otra parada y cuando yo me bajaba del primer colectivo me esperaba un perro que me acompañaba hasta la otra parada el perro luego se iba y varias noches lo vi caminar en dos patas era imposible pero lo vi yo creo que fue mi abuelo que reencarnó en ese animal y me acompañaba algo medio mágico el perro tenía el olor al perfume de mi abuelo hola buenas noches me llamo Rolando yo vivo en Tandil y mi historia se remonta a la década de los 90 cuando estudiaba en la Universidad Nacional del Centro un día decidimos ir a un cerro que se llama Cerro Las Ánimas acá en Tandil con un grupo de amigos y pasar la noche ahí desde luego nunca tuvimos la idea de ir porque el nombre del cerro remite a muchas cosas pero no fue esa la idea sino simplemente ir a acampar y cuando llegamos a la noche yo empecé a sentir que pasaba algo cerca nuestro cerca mío porque los demás no lo veían pero era como yo lo describo como que se producía un vacío y te obligaba a mirar hacia atrás o hacia el costado como si algo pasara es inexplicable y luego nos fuimos a dormir y a la noche temprano yo cuando me despierto recuerdo que yo había tenido un sueño en el cual habíamos estado habíamos ido a ese lugar a acampar en el sueño entonces el sueño yo recordaba que el sueño yo lo recordaba como si fuera visto desde arriba entonces trataba de buscar salí de ahí y o sea de la carpa y dije si está el árbol que yo había soñado y estaba tal cual lo había soñado bueno esa es mi historia una de mis historias paranormales si escuchas ruidos en la casa de al lado y no hay una casa al lado tranquilo estás protegido escuchas la noche paranormal hasta la medianoche hasta la medianoche en la pop 101.5 la recibimos nuevamente amiga de la casa por supuesto siempre es un encanto tenerla por su dulzura y por lo que sabe con historias de Argentina y del mundo que tienen que ver con la cultura y por supuesto leyendas e historias paranormales Azul Birenbaum bienvenida Azul Mona querida qué lindo estar acá bueno muchas gracias por la presentación por la presentación no voy a entrar por la puerta es un gusto siempre recibirte porque aparte son hermosas las historias y leyendas que contás y cómo te metes ahí en cada culturazo eso es lo lindo eso es lo que siempre digo yo que a la cultura ajena se la conoce mucho por sus leyendas por sus mitos no solamente viajando haciendo turismo comiendo la comida del lugar también eso es una forma de conocer una cultura pero entender qué es lo que a la gente le da miedo cuál es esa historia que pasa de boca en boca desde hace generaciones eso nos mete y nos sumerge muchísimo más así que hoy nos vamos a tener que abrigar hay mucho mucho porque vamos a viajar al continente más austral del planeta tierra nos vamos a la Antártida que es uno de los lugares más hermosos de la tierra pero también de los más aterradores e inhóspitos ¿no? y más inexplorados claro sí la población humana de hecho de la Antártida hoy en día se compone básicamente de investigadores algunos de los cuales han regresado con historias fascinantes sobre cómo es la vida en ese páramo de nieve son casi 14 millones de kilómetros cuadrados y es el continente con superficie más inexplorada por el ser humano vamos a empezar con la historia de la famosa Goleta Jenny la Goleta es un tipo de barco que funciona a vela y esto ocurrió en el siglo XIX un 22 de septiembre de 1860 el capitán Brighton del ballenero Hope anotó en su cuaderno de bitácora que habían cazado a una ballena hasta el límite de la barrera helada de la Antártida pero que la ballena había logrado escapar una hora más tarde Brighton hizo otra anotación en el cuaderno que dejaría impresionados a los conocedores del mar acababa de subir a cubierta cuando una enorme muralla de hielo una enorme pared empezó a desgajarse los acantilados de hielo se precipitaron al mar afortunadamente el Hope se encontraba a aproximadamente 100 metros de distancia y estaba completamente a salvo de estos derrumbes pero de pronto los tripulantes empezaron a gritar acababa de aparecer lentamente un barco desde el interior de una de las brechas abiertas en la pared de hielo estaba todo recubierto de nieve las velas no eran más que unos jirones congelados y el barco estaba gravemente dañado pero aún así seguía a flote seguía navegando claro los hombres de Brighton empezaron a gritar el holandés errante el holandés errante el barco fantasma bueno no no era el holandés errante Brighton los calmó pidió un bote para ir a ver al barco vecino que acababa de encontrar subió a bordo y exploró el barco en busca de alguna pista cuando abrió el camarote del capitán se encontró a un hombre sentado frente a su escritorio con una pluma en la mano para escribir en el cuaderno de bitácora era el capitán de la embarcación Brighton le dirigió algunas palabras pero el hombre permaneció absolutamente callado estaba muerto congelado hasta la médula y entonces el capital Brighton consultó el cuaderno de bitácora el barco era una goleta inglesa llamada Jenny que había recalado por última vez en el puerto peruano de Lima la última anotación en el cuaderno del capitán decía llevamos 71 días sin comida soy el único que queda con vida esa anotación estaba fechada el 4 de marzo de 1823 es decir que la goleta Jenny había pasado alrededor de 37 años atrapada y comprimida por las paredes de hielo en la Antártida esta es una de las historias del continente blanco pero además de historias sobre muertos sobre fallecimientos hay también algunas criaturas vivas que muchos afirman haber visto pero nadie tiene con certeza una fotografía un video algo de la calidad suficiente que pueda certificar que eso existe pero en los últimos años han circulado muchísimos rumores acerca de la existencia de posibles formas de vida que habitan en las aguas heladas de la Antártida y estos son los Ningen surgieron recientemente a partir de la década de 1990 cuando un grupo de marineros afirmó haber visto criaturas similares a un ser humano nadar en aguas heladas estos pescadores profesionales quedaron asombrados con la magnitud del monstruo y aún más sorprendidos porque esta bestia albina se asemeja sorprendentemente a un humanoide los testigos dicen que miden entre 20 y 30 metros de largo y que pesan decenas y decenas de toneladas los Ningen son descritos como una inmensa criatura marina semejante a una ballena con la piel casi blanca prácticamente pálida una suave textura y una morfología que recuerda vagamente a la cabeza el tronco y los apéndices de un ser humano hay quienes lo han visto y afirman que los Ningen tienen una cola de sirena en lugar de piernas pero hay otros que insisten en que tiene extremidades semejantes a miembros que les permiten inclusive andar en tierra como un bípedo estos animales han sido avistados en aguas de la antártida siempre descritos como inusualmente grandes y al igual que las ballenas necesitan salir a la superficie a respirar y cuando lo hacen liberan grandes cantidades de espuma y de agua las veces en que fue avistado el Ningen simplemente la daba pacíficamente alrededor de los barcos manteniendo una distancia de varios metros los barcos que han intentado seguir a esta criatura encontraron que ella podía moverse rápidamente y desaparecer en cuestión de segundos hundiéndose en las profundidades de las aguas heladas de la antártida hay testigos que dicen que lo que más le llamó la atención de los Ningen es su extraño canto el sonido que emiten que no se parece al sonido de ningún animal conocido sino más que nada al de un largo largo lamento y vamos a ir cerrando estas gélidas historias con la historia de Karl Robert Dish 1965 él era un investigador que trabajaba para la oficina nacional de normas de la estación bird como meteorólogo esta estación era dirigida por diferentes ramas del ejército de los estados unidos y constaba de una serie de varios edificios conectados por una soga en inglés le suelen decir hand line línea de mano en español porque esta soga servía para ir caminando de un edificio a otro agarrando sin perderse sin que te lleve el viento etcétera y para mantener a las personas seguras hablamos de un lugar que tiene temperaturas de 62 grados bajo cero es realmente fácil perderse si se levanta una tormenta de nieve aunque la distancia entre estaciones puede ni siquiera ser demasiado grande en la noche del 8 de mayo de 1965 Dish estaba en el edificio de radio y comunicaciones donde trabajaba normalmente a menos de un kilómetro de la sede principal tenía que cruzar de un edificio a otro menos de un kilómetro pasaba el tiempo pasaba el tiempo sus compañeros lo estaban esperando pero Carl no había llegado al otro edificio sus colegas enviaron un grupo de búsqueda de vehículos para verificar las líneas manuales y ver dónde estaba el científico no fue encontrado en ninguno de los caminos en la estación de investigación de hecho la única señal que encontraron de él fue una serie de huellas que se alejaban de la seguridad de la soga y que se aventuraban hacia el oeste no eran huellas tan valiantes o inseguras de alguien que luchaba contra el viento se perdía quería volver quizá gateaba eran huellas que teóricamente dejó carl robert dish que fueron constantes y que fueron deliberadas como si él tuviese la intención de aventurarse en la helada naturaleza naturalmente intentaron seguir estas huellas pero los fuertes vientos y la poca visibilidad lo hicieron imposible bueno las búsquedas exhaustivas no dieron resultado y durante 50 años la cuestión de qué le sucedió a carl robert dish ha sido un misterio por supuesto un misterio que ha dado lugar a una serie de teorías de naturaleza tanto convencional como sobrenatural el grupo de búsqueda afirmó que sus huellas se detuvieron en un momento abruptamente en un punto y esto lleva a preguntarse si algo quizás lo atrapó algo de este planeta o algo de otro planeta también porque no encontraron rastro de hecho no encontraron su cuerpo en ningún momento así que que no nos deje engañar el paisaje hostil de desierto blanco y silencioso porque en la Antártida en la Antártida hay misterios enterrados entre el hielo y el tiempo espectacular arasú hoy conocimos un poquito más de la Antártida también que no no conoce tanto porque así como bien decís solo está por ahí habitado por investigadores y no conocíamos casi leyendas o esta historia que nos contás de misterios que aún hoy con el paso del tiempo siguen sin saber qué pasó sin respuesta sin respuesta bueno te esperamos bueno para más historias y leyendas del mundo muchísimas gracias mona un placer gracias por estar así llegó el momento subí el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de la maldición de los deudos relato basado en hechos reales me llamo Daniel soy argentino viví un tiempo en Estados Unidos en un pequeño pueblo llamado Jackson en Georgia me habían transferido y comencé a trabajar en una prisión estatal donde conocí a Clara una joven mujer que se desempeñaba como médico legista dentro de la penitenciaría con el tiempo comenzamos a salir y supe que además de trabajar en la prisión ayudaba a su familia en una casa funeraria en las inmediaciones del pueblo apoyaba a su padre y a sus hermanos en la funeraria y en el embalsamamiento de cadáveres su función principal era preparar a los muertos sacando y metiendo fluidos en sus cuerpos además de darles una presentación para el servicio en Estados Unidos es común que las casas funerarias tengan su propia sala de tanatopraxia en los sótanos además de los servicios funerarios que se podían dar dentro de la misma la funeraria era de la familia y habían sido por generaciones tanatopraxistas haciendo lo mismo en diferentes sitios pero en ese pueblo ellos eran los principales proveedores de funerales además de sus padres en esa casa vivían su hermano Alex y su hermana Amanda con sus hijos Jake y Melissa de 7 y 6 años el esposo de Amanda se había ido al servicio a Irak y estaban de paso en la casa aunque vivían al otro lado del pueblo con el tiempo me fui acostumbrando a sus charlas sobre muertos y sus peculiares costumbres post-mortem fue una tarde de sábado que salimos a dar un paseo al centro del pueblo caminábamos por el boulevard cuando Clara recibió una llamada extraña debía ir a la funeraria ya que había un servicio urgente había habido un accidente por la tarde y los familiares del fallecido querían hacer el funeral cuanto antes la familia y en especial el padre de ella quien hacía las prácticas con los difuntos no se encontraban en el pueblo de modo que no se podía negar a hacer el servicio ella me invitó a acompañarla mientras hacía la preparación del cadáver y yo como no tenía nada mejor que hacer decidí irme con ella al llegar a la casa me impresionó el estilo victoriano de la misma era una casa de madera muy antigua de principios del siglo XX que le daba un aspecto más lúgubre a la situación entramos a la casa y en el interior había varias sillas elegantes todas dispuestas para los dolientes y un ataúd vacío en donde estaba recargado un tripié donde comúnmente ponían el retrato del difunto todo me dejó un sentimiento de nostalgia e inquietud las instalaciones en general eran dignas de una funeraria lujosas con pisos pulidos y llenos de flores que eran cambiadas en cada servicio detrás de la sala velatoria un pasillo largo que conducía a unas escaleras que daban acceso al sótano donde había otro largo y oscuro pasillo en donde al final estaban las salas de tanatopraxia las puertas de la sala de preparación eran de madera perfectamente barnizadas se abrían y cerraban haciendo un extraño rechinido mi primera impresión al ver la sala fue de mucha intranquilidad estaba oscuro y apenas una lámpara iluminaba el cuarto era bastante espeluznante ver la mesa de trabajo de acero inoxidable y al fondo unas gavetas empotradas en la pared donde guardaban los cuerpos para conservarlos inmediatamente entrabas sentías el frío de la muerte y lo más perturbador era el olor una pestilente nube de forma aldeído te invadía la nariz todo estaba en orden limpio y dispuesto para trabajar con los muertos Clara encendió las luces y se iluminó todo el recinto mientras se colocaba una bata sonó un timbre indicando que había llegado una ambulancia con los restos de alguien y ella procedió a recibirlo yo me quedé en una pequeña oficina fuera del cuarto había una laptop y una cafetera encendí ambas y me senté a esperar en tanto ella recibía el cadáver y hacía su trabajo escuchaba el abrir y cerrar de las puertas en todo momento serían las 2 a.m. cuando el ruido de un auto y después el abrir de puertas me alertó al ser pisos de madera se escuchaban pisadas y niños correr en la parte superior Clara salió de la sala y me contestó que sus padres y su hermana habían regresado por lo que se fue a recibirlos y darle los detalles del servicio urgente me quedé solo en la oficina en total silencio solo el siseo del abanico del aire acondicionado se podía escuchar veía las noticias de los deportes en la laptop y luego de un rato escuché el rechinido de las puertas del vaivén de la sala de preparación pensando que había sido Clara la que había regresado me quedé en silencio que fue roto por los murmullos infantiles de niños que parecían abrir y cerrar las puertas me levanté de la silla me asomé al pasillo y en efecto había un par de niños jugando a abrir y cerrar las puertas la niña era rubia con un vestido azul y una gran cinta blanca en el cabello por el color azul de sus ojos me recordó a Clara y de inmediato imaginé que era su sobrina el otro niño era más bien blanco de piel muy pálido cabello negro y lacio con un corte como de príncipe valiente y parecía estar mojado su ropa estaba mojada afuera una lluvia caía así que pensé que era el otro sobrino que estaba empapado saludé a ambos y los pequeños ojos de ambos se clavaron en mí como preguntándome quién era vi que ninguno de los dos traía zapatos y me reí un poco de la escena un poco apenado me volví a meter en la oficina y alcancé a entender algo de lo que decían la niña le preguntaba sobre mí y se reían mientras murmuraban entre ellos luego dejaron de sonar las puertas y escuché el correr de pies descalzos por el pasillo en cuanto una voz femenina y severa lo llamaba por la mañana nos fuimos a dormir por la tarde ese domingo fui de nuevo a visitar a Clara para salir y llegué mientras el servicio funerario se realizaba había muchas personas congregadas en la sala algunos con caras tristes y otros con caras de incredulidad a lo lejos pude ver en el patio una niña columpiándose en los juegos de inmediato la reconocí era la pequeña de la noche anterior en la sala de prácticas parecía algo ocupada como hablando con alguien imaginario y no le tomé importancia entré a la sala donde estaban los deudos del difunto y esperé un rato empecé a husmear entre las personas intentando reconocer a alguien y luego de un rato miré el ataúd que estaba rodeado de flores pero algo me llamó la atención la caja era más pequeña que lo normal no terminé de sorprenderme cuando mis piernas se congelaron y sentí un balde de agua helada caer sobre mi cabeza al ver que en la foto colocada en el tripie estaba el rostro infantil del niño con corte de príncipe y ojos grandes que había visto la madrugada anterior era el mismo niño que estaba jugando con la sobrina de Clara no quise quedarme con la duda y pregunté a una de las personas sobre el niño atrás de mí estaba un hombre con rostro acongojado que parecía mirar fijamente el ataúd al preguntarle si conocía al niño fallecido me dijo que era su sobrino y me contó que la tarde anterior el niño se había ahogado en un lago cercano al pueblo la familia estaba destrozada por la pérdida y aceleraron el proceso de inhumación todo era muy sospechoso no quise indagar más me acerqué al ataúd y miré el cuerpo del niño estaba perfectamente presentado parecía estar vivo aún y el color pálido con el que lo vi en la madrugada había desaparecido sentí temor y náuseas al pensar que había visto un muerto pero más aún porque la sobrina de Clara estaba jugando con él de manera amena en ese momento el piso se me movió y se abrió al asaltarme una sospecha y si la niña también era un fantasma caminé hacia la salida y me quedé paralizado pensando en eso vi el columpio a lo lejos y se balanceaba solo sentí pánico y mis piernas se petrificaron al ver que la niña de los ojos azules corría hacia mí había salido por un lado e iba con alegría hacia donde me encontraba parado y de pronto al tenerla casi enfrente de mí salió una mujer que resultó ser Amanda la hermana de Clara y la tomó entre sus brazos sentí alivio pero aún me perturbaba la idea de que la niña pudiera estar jugando con una aparición y no solo eso yo también lo había visto horas más tarde mientras fumaba un cigarro Clara llegó y me abrazó por detrás me dijo al oído viste al niño ¿verdad? no lo alucinaste en realidad si era un fantasma las mujeres en mi familia podemos ver a los espíritus pero mi sobrina hasta puede hablar con ellos yo me quedé parado la miré con temor apenas iba a preguntarle algo cuando me interrumpió agregando en este pueblo se hacen presente muchos espíritus pero veo que vos también podés verlos acostúmbrate no hacen daño solo quieren no sentirse solos el niño era muy querido en la comunidad su apellido era Mason y era hijo de un hombre rico luego de decir eso ya no quise tocar el tema no quería pensar lo fui olvidando y evitaba en lo posible visitar la casa funeraria de Clara olvidé todo el asunto hasta que un día su papá me invitó a jugar ajedrez a su casa y mientras hablábamos en cierta parte de la charla él me contó de un amigo con el que comúnmente jugaba y que había muerto hacía unos meses en un accidente de trabajo se llamaba Tony Mason al escuchar el apellido recordé al niño fantasma y casi por inercia le dije Mason era pariente del niño ahogado así es era su tío me respondió su papá se dirigió a un librero y sacó una especie de anuario en él estaban las fotografías de varios miembros de la comunidad y me mostró a Mason sentí una corriente eléctrica recorrer mi espina y la sangre se me heló al ver que el hombre de la foto era el mismo que estaba parado frente al ataúd el día del funeral del niño yo también lo había visto relajate está muerto se aparece por acá supongo que por nostalgia no tengas miedo me levanté de la silla y me fui mientras caminaba por las calles del pueblo veía a las personas pasar y no evitaba sentir miedo y una especie de duda era gente viva o gente muerta ese mes se terminó mi pasantía en Estados Unidos y tuve que regresar a la Argentina nunca voy a olvidar nunca voy a olvidar cuando le conté a Clara que me iba y que la invitaba a venir conmigo se le transformó la cara pasó del amor al odio estábamos en la sala de preparación de los muertos con ese olor se puso a llorar y me dijo que siempre iba a estar en su corazón pensé que estaba loca que estaban todos locos que la fascinación por los muertos los había hecho creer su propia película y que al haber estado tantas horas con ellos yo me había empezado a sugestionar me volví y pensé que solo sería una anécdota pero aquí viene lo más oscuro de la historia volví a Argentina y les conté a mis padres sobre lo que había vivido una semana después en un accidente en la autopista 25 de mayo mis padres murieron en el acto varios años de mi vida dudé si haberles contado llevaba esa especie de maldición hace algunos años relaté esta historia a un sacerdote de Córdoba en uno de mis viajes al interior meses más tarde cuando volví a Villa María me contaron que el sacerdote se había suicidado con una cuerda de las que usan en sus vestimentas para dar misa podría contarles al menos tres muertes más que ocurrieron después de relatar esta historia ver a los muertos no es un don para mí es una maldición que ahora conoces vos que ahora sabés vos la maldición de los deudos dale guachín llegamos a las 12 de la noche en la república argentina desde super martes 4 de octubre del 2022 bueno escuchen esto el programa termina ahora pero ustedes lo pueden maratonear vos lo podés maratonear en mi canal de youtube en Héctor Locutor vayan a suscribirse todos en mi canal de youtube Héctor Locutor apretá el botón de suscripción es totalmente gratis y podés maratonear los programas completos y las historias centrales Héctor Locutor mi canal de youtube si todavía no me seguís en instagram es ahora arroba Héctor Locutor ok arroba Héctor Locutor ok andame en instagram dame un like empezá a seguirme comentame desde donde nos escuchás donde estás escuchando casi a las 12 de la noche de este martes 4 de octubre contame todo si es la primera vez que nos escuchás hoy también mandame un inbox arroba Héctor Locutor ok